Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí jugando Terraria, ¿cómo se encuentran? Bien y tú. Bien y tú. Sí, ya estoy transmitiendo. Bueno. Así nomás. ¿Tú empezaste a hacer live? Me importa un pico. ¿No hay livear tú? Sí, pero estaba preparando ahí las cosas que se me quiera. Ah, no hay livear entonces. Ah, no hay livear. ¿Sí? Hola, hola voy. ¿Quién se la chuchó? Ok. Hay hitter. Me uní a las... Te pudiste unir a mí, pero no te pudiste... Me uní a la Andrés, ¿por qué no me dejó unirme al mes? La hueá, lol. Cosas que pasan. Pero tiene un orden. Lo que encima se trampa, po. Pero la hueá brilla nomás, tranquilo. Espérate, espérate, espérate. ¿Te metiste con el mismo personaje a otro mundo? ¿Ah? ¿Te metiste con el mismo personaje a otro mundo? ¿Pero si dejé mis cosas en mi casa? Si no tengo nada acá. Estás estúpido. Pero tenía un escudo. Sí, de hecho dijimos que no había que hacer eso. Escucha. Estás en las reglas. Como que simplemente para estar... Yo me hice otro personaje, de hecho. Para jugar en otro mundo. Para aprender más del juego. Fue como lo mismo. Fue como no voy a ser el mismo personaje. Porque no tiene sentido. Como que no voy a poder llevarme las cuestiones. Me voy a tener que... Voy a tener que aprenderme lo que atrape acá y lo que lleve allá. Como que no favorece en ningún punto. Me da pena. Sí. Yo estoy limpiando de tumbas, por si acaso. Qué bonito de tu parte. Estoy aquí cortando el pasto también. Así que andate bien a la concha de tu mano. Y si hubiera entrado con un guermo encima. Estoy de guermo al pasto para mí, ¿sabes? No. No sean tan malos. No, no, no. El Simón es malo con nosotros. Obviamente es una exageración. Pero ya había entrado con cosas antes y ya te habíamos dicho ya. Una pena esto. Me morí. No soy jardinero aquí. Ando aportando el pasto, permiso. Bueno, ¿cómo se encuentra toda la gente ahora mismo? Ahora después de todo ese... Esa lucha. Ya se matieron todos, ¿cierto? No, falta yo. Creo que estoy aquí... ...haciendo una manito. Lo que vamos a hacer de esta... La Flaminga anda puro Flamingaando. Es que lo que le falta es... Lo que le falta es un... Tiktour. Un Tiktok. ¿Tiktok? Sí. Fue este Tiktok a la Flaminga. Este Tiktok no es este Tiktok. El Tiktok forma carácter. Espera, tú moriste en mi casa... No sabía eso. Eh... José. Puta. Me dio la hueá... Tengo Tiktok. Tengo tu tumba ahora. TITOK. 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 Ya. Pero si, esperate... ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo veo el cuadro? ¡TITOK! 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 No es falta de poder poner música. Muy malo. Voy a bajar a turno y empezarle. Sí, estoy tomando todas las cosillas de los... Cagatum. Cagatum. Se me me loca. Cagatum. Casi un juliado. Es muy bueno. Lo escucho 3 veces... De los... Escucho 8 días de los 7 días de la semana. Quiero mandarle saludos a BakemonoTanuki que no tiene internet. No. No. Quiero mandarle saludos a Nene Mayer. Quiero moverlo. Pero no va a poder escuchar a Nene Mayer. Oh. Salud a Nene Mayer. Me encanta la casita del Camilo. Tiene un XD. Esa es verdad. Esa es verdad. Esa es verdad. Esa es tu casa de hecho. O no. No, es Tairon. Nada que ver. Esa es un Zambi. Esa es una buena. Esa es una buena. Ya gané en el A-TAC. Voy para allá. Espera. ¿Cómo puedo ver los otros jugadores? Como... Los jugadores que están en la sesión. Tienes que unirte en equipo. Pero estoy unido en el equipo. ¿O no? Pero todos tienen que estar en ese equipo. Ah. ¿No es que equipo nos ponemos ahí bien? Amarillo. ¿O no? Como siempre. Podemos variar también. Todo puede cambiar. Podríamos ir al moradero. Está más bonito. Ah. A ver. Bueno, yo paño al morado. Ve esto. ¿Qué pasa? Viola que el... Que el amarillo. ¿Oye soy? Sí. Sí. Eh... ¿Cómo es la inversión? No. ¿Camilo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se alza ese ganchito que ocupa esta oración? Tenís que grabarlo. Pero... ¿Cómo? Puta. ¿Qué necesito? Como unas cuestiones. Como unos ganchos. Ya, pero... ¿No sabéis los materiales? Y... Necesitáis... Necesitáis cadena. Cadena. Cadena ahí. ¿Puedo hacerlo con hierro? Eh... Sí. Sí se hace con hierro. Dale. Con cualquier lingota en realidad. Ah, buena. Espera. Quiero revisar una cosa. Ay. Ay, ay, ay. Ya, pero... ¿Quién? KCM está ahí. Sí, estoy abajo. ¿Abajo? Que no me sale que estoy. Sí. Al final... ¿El amarillo o el moradito? Estamos morados. Ah, dale. Que te voy a ir a buscar. Para pasar tiempo de calidad contigo. Tengo que... Tratar de pasar tiempo con toda la gente que juega este juego. Ah, sí. Me uno con Goku, hermano. ¿Con Goku? Con... Veo otra persona que se llama Goku. Tenía un amigo llamado Goku. ¿Son Goku? Estamos en el equipo morado... Esta vez. Sí, bueno. Me importa un pico. Ah... ¿Para qué te has pesado? Me da pena. Me encanta que mi casa es tan fea. Es feísima y la voy a hacer... La va a seguir haciendo solo más fea. Yo creo que eso está bastante bien. Me parece... Me parece racional. Hmm. Porque ya la hice muy mal, entonces ahora va a seguir haciendo lo mejor. Yo creo que está bien eso. No me fue mejorando. No va bien. Yo creo que todo esté bonito, ¿o no? No. No. Escucha, ¿ahora se tiene que hacer a la pinta tuya ahora? No... Si se puso soberbio. No, yo me voy a salir entonces. Te voy a salir nomás. Porque tenía ese... No, yo me lo voy a cagar con esa serie. No hay en el mundo. Estoy como el niño con la pelota, ¿cachai? Sí, bueno. Alguna construcción bonita voy a hacer, pero en mi casa... No, yo me enojo, me llevo el mundo entero. Yo no sé ni yo. Sí, porque tengo botitas que va a ser muy rápido. Ah, me apena eso. Me apena que a mí me vaya bien. Eso lo estáis diciendo. Eh, no. Sí, una envidia. La envidia. Sí. No, me apena que yo no tenga esa botita. Pero me alegro por ti. Envidia. 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 Envidia es la tarjeta. ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? ¿Cuál? Ok, esto. Yo tengo dos de esas. ¿Me hay una? No, porque las tengo ahí metidas en el hoyo. ¿Pero por qué? Porque casi no lo decís. Sí. ¿Te va a gustar decirlo? Te va a gustar. No te tentaste a dar potentes chifres. Muy enorme, culiao. ¿Lo sacaste de acá? Buen ardiño. Tú te vas a perdonar. Si va a empezar a hacer trampa, hagamos todo trampa. Ya vos. Manejemos las elecciones. Para la serie de Minecraft voy a andar en creativo todo el rato. Me importa la mierda. Igual estoy dando un paso. Hasta ahí ando. Eso es... Es harto. No te voy a mentir. No, es que si... Si lo vas a ir a la mierda, es que se ve bien a la mierda. ¿Tienes las chacotas? Vamos a tostar a las chacotas, entonces. Puta que va a ir rápido. Que me apena esto. Ahí estoy. Simón, hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Yo iba a soltar mis vocecitas. Buena. ¡Liberame, mierda! Esta es mi vocecita. Ahí lo libero a ustedes. ¡Liberame! Te tengo todo capturado. Lo voy a ver que iba a hacer. Te iba a decirme a ver cuándo. Me estoy ahogando. Si, por eso... Me procede a poner la superficie. Pero me estoy ahogando. Aquí está el terroir. Aquí está el terroir. Buena. Ahí está. Ahí tengo el terroir en pantalla. Ahí está. ¿Cómo estáis? Miren tú. Bien. Aquí haciendo un hoyo. Y ese orbe te permite como ver en la oscuridad. O sea, es bonito. Pero te permite ver en la oscuridad, po. Hay rayo de ludo, ¿no? Un poquito. Pero es mejor andar con el Torcher. De todas formas. Ahí está. Te están diciendo eso. Tus explosivos... Tus explosivos me afectan a mí. Sí, y a mí también. Así que ten cuidado. Me caí. Chao. No, pero no te afectan al otro si no tenías PvP. Bueno. ¿En serio? Pero a mí me hacen daño. A ti es igual que con los tuyos, po. Pero no, no te afectan a tus compañeros si no tenías PvP. Ah, entonces dale un abrazo a la bombita, Andrés. Ya. Ahora es cuando uno equivocamos y el Andrés se va a la mierda, así. Pero está un gusano por acá. Oh, ¿qué es eso? Tengo gusano por acá. ¿Qué es eso? Un gusano. Un guarizano. Ven pa' acá, po. Un guarizapo. Por acá tengo gusanas. ¿Por qué? Algo me está pegando, weón. Es que hay un gusano. Pero me apena esto. Un gusano. Buenas, buenas. Dices, save it, access 69. Bienvenido al streaming. Defiéndeme, choclo, mientras yo sigo bajando. No está el gusano. Acá hay la agüita, po. Pero por eso has ido a un hoyo. Estamos aquí descansando del Warzone un poquitito. Necesito piedra. ¿Quién tiene piedra? Ahí hay un millón de toneladas. ¿Te puedo sacar un poquito de piedra? Sí. ¿Lo tiene en tu casita? Es el carmesí. Sí. Es el carmesí. Toquémoslo. Vamos. Estamos llegando a la cueca que ya habíamos explorado, de hecho. Ahora que lo pienso así, se nota que ya pasaron por aquí. A ver. ¿Cuánto necesitáis para hacerte una picota de carmesí? ¿Encontraste piedra? Sí. Sí, ya la encontré. Me entrego. Casi toda la cuchara. Muy buena construcción, me dicen. Esa es una caja con puertas. Es una caja con puertas. Es una caja con puertas, pero moradas, ¿cachai? Sí. No es cualquier guía tampoco. Solo el choclo tiene picota carmesí. Sí, pero igual quiero llegar a esta de aquí. Sí, te lo voy a dar. Por eso vas a hacerlo al... No, pero ¿qué pasó? No. ¿Qué te pasó? No. ¿Qué te pasó? Estuve peleando con cinco arañas. Como en la oscuridad. Ah, te fuiste a carmesí. Como al piño. Eh, no. No de arañas normales. No de carmesí. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo agarraste? Sí. Podéis convertirlo en lindote. ¿Y después qué hago con esto? Este pico. O sea, úsalo para lo que quieras. Buena pena. Esto ya es cosa tuya. Sí. Hola, Alexis. ¿Cómo está ahí? ¡Alexis! ¿Alexis Sánchez? ¡Oh, Dios! No, es Alex Sánchez. ¡Alexis! 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 ¡Pueco a América! ¡Le pegó! ¡Aaah! Ya tengo... Tengo casi terminado mi subterráneo. ¿Cómo me bajo de la wea? Con la E. Con esfuerzo. Voy a usar estos para... o terminar de... Bueno, en realidad sí me llamo Alexis Sánchez, dice. ¡Chucha! ¡Yo sabía! ¡El mismo mismo está acá! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Mándate unas por heridas! Ahí del... Inter de Milán. No sé si está ahí en el Inter de Milán, pero... ¡Mándate! ¿En qué equipo está ese señor ahora? No sé. La roja, por la única. La roja, por la de Chile. La de todos los chilenos. Ajá. Buena. En la... En la rojita. En la rojita. En la rojita. La rojita. Esa es como la sub-17. En la rajita. 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 Hola. Chau. Chau. ¿Tú dónde lo tenís? En la rajita. En la rajita. Oye, David. ¿Vamos a buscar el meteorito? Eh... No. 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 No me voy riquiendo sobre el método de... Yo estoy... eh... Yo estoy joy Es que esto, ¿no? Quiero ir a ver a alguien Estamos minando Yo estoy minando, haciendo... Estamos minando Pero en distintos lugares Yo necesito... oro O-ringo, se dice Yo también voy por oro Ah, perdón, O-ringo Puta, yo no puedo caer así nomás, como así Pero tirate, si no es tan alto Me estoy bajando a ver a los... ¿Tenís que hacer tu parcursito ahí? Si lo hice Buenas tardes, guerrero, bienvenido al stream Es que no tengo nada que decir ¿Puedo proceder a romper esto? Pero me va a caer en la... O sea, si querías lo Vamos a ver Conchita ¿Cuánta es la distancia que uno tiene Antes de empezar a recibir daño de caída? No tengo idea Dos Dos o tres No sé qué hay Cuatro LuisHim666, muchas gracias por seguirme Voy a proceder a poner una torche Hay como un bichito raro aquí Encontré LAL Y no sé si lo que estoy viendo es oro O es como hierro con mucha lava y se ve más brillante ¿Cómo vamos a bajar un tono abajo tan rápido? ¿Había mucho hoy o? El careta de camino hacia abajo ya ha hecho Si Si ¿Tú no hiciste un camino hacia abajo en la otra vez? Yo no sé por dónde lo de Hebel Yo camino... es un camino hacia abajo en la otra vez Un camino Un camino Ustedes están harto más preparados para este juego que yo Yo voy a bajar a ver en qué andan Yo voy a bajar a ver en qué andan Quiero llegar a ese oro pero... o sea no sé si oro Hola Pipip, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí Nadie tiene como un balde o algo así No ¿Cómo se hace el balde? ¿Con puro hierro? Creo Nunca he hecho uno El choclo sé que... Una... ¿Tú sabéis cómo se hace? Un lingote o cualquier cosa creo Con buen esfuerzo se hace Con el lingote o cualquier hueca con todo se hace Con el lingote o cualquier hueca con todo se hace No, con un lava Se mató a esa persona ¿Y no tenés? ¡No! Tengo que ir lentito me parece A ver, bien ¿Oxidiana? ¿Oxidiana? Uno de estos cajas con mineros Que te iluminan mientras anda ahí abajo Llevo mucho rato buscando una de esas y no me he encontrado ni uno Yo ni siquiera me he encontrado con un minero Para que me lo tropee Yo me he encontrado con unos mineros pero no... No pasa nada No hay mano No hay mano para eso ¡Oye mira! Ya vamos para abajo nomás Cuidado con quemarte Estoy yendo para bajito ahí para Enqueando a los chiquillos ¡Cuidado con quemar! No, pero... ¡Mira mío! ¡Noooo! Pero es que está muy pena Ahí estamos, tiene que morir otro hueón Simón, tu guía de turismo es pésima El guía de turismo es pésima ¡Yo le dije! ¡No te quince la lava! Es verdad que ustedes se mudaron ¿Cómo salió la mudanza al final de todo? Que fue muy caótica Tengo entendido ¿Quién se mudó? Eh, pipipi vaquemono Yo creo que Simón se mudó porque lo andan afonando Se mudaron en plena pandemia que baja La cagó Su proceso fue muy pajero de hecho Me lo imagino Por distintos motivos Tengo valentía hacerlo en... En pandemia Me estoy aguanto, me estoy aguanto ¡Ah! Ok, eso salió bien Gente con compromiso Un poquito de carnesí aquí ¿Por qué se va a sacarlo? ¿Era uno no? La hueá de malda Era un poquito po Si te dijiste Yo pensé que era un poquitito más No, pero es que era un poquitito No, pero es que era un poquitito ¿Dónde pasa? Es que te venís exigente también, po Sí, porque si Yo cuento que ahora Tiene que haber mínimo dos, po Es que ahora que tenís Casi mil seguidores No, no, no Yo me voy a ir a la chucha Pero no hay que ser despotas contigo No, pues yo voy a dejar de jugar con piñón No, pero... No... Ya sabíamos Desde el momento que ya estaríamos a los mil No, pero es que se ponen culiados también No te vayas, chavo No, yo me voy a ir con el chavo ¿Con el chavo? Sí, po Con el chavo Con el chavo Con el chavo ¿Con el chavo? Puta, me llevo ceguera, man Ayuda ¿Cómo? Es que me pego un slime Y me quedé ciego ¿En la vida real? Sí, po Si te pego un slime en la vida real, cargaste ¿Diga? Me da pena que no puedas ir tan rápido como tú ¿Cuántos caros, chivo? En el caso de que era Por culpa ¿Pero tirate con confianza, Andrés? No, porque no tengo el ganchito, po No Hola Buena ¿Aquí se murió el cayer o no? Hazte uno con... Con mamón Me queme las patitas, permiso Con mamón Hazte un mamón No El taquero mamón ¿Qué? Perdón ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Geyser Pero lo saqué y me lo dio ¿No? Nani, Nani, ¿cómo estás? Uy, Instagram en la casa, güey Me voy a poner mitad Para que los niñitos se quemen las patas Nos preguntan cómo estamos Yo estoy bien, gente ¿Cómo lo vi? Muy bien Yo voy a hacer un hoyo aquí derecho abajo Permiso ¿Andáis con una mesa, Waldo? ¿Quieres una mesa? No, creo que me voy a hacer una con madera nomás Pero para no gastar al tiro el meme Pero hay un gusanito por acá, me da pena Ya, pero dile que pare Mira, cuando se acercó Murió, parece José, siempre es como el hoyo ¿Cómo abajo acá? ¿Qué hueá? Un poquitito de... Es que tengo acá Buena, bien hecho No, vengo piedra Aquí está la piedra Sigue avanzando ¿Dime? Tení... Buena, a ver Convierte la hueá en lingote Uh, una esmeralda, procedo O sea, lo que queráis ¿Cuántos necesito? Ah, morcillo que ocurrió Necesitáis 3 de cualquier hueá para hacer un lingote No, pero ¿cuántos lingotes necesito? Depende Otro hice, me lo llevo No sé, quiero un ganchito Ah, pero necesitáis ganch... O sea, xd Necesitáis un ganchito Necesitáis una cadena y eso ¿Cómo se hace? CYBERNEON Hola, ¿cómo estás ahí? Cadena ¿Tenís hierro? Ah, sí, po Yo tengo cadena Es que creo que se hace con Junkke, wean Es que esto me da pena Me quiero ir Muchas gracias por ese follow, CYBERNEON Está complicado Es que yo te decía que usara ahí el cosito de carmesí Para que te hiciera ahí una picota, wean O sea, es que tenía ahí No era nada, Luis ¿Ya cómo me hago la picota de weá? Como platina O sea, ¿cuánta piedra carmesí tenís? Convértale el lingote primero Tengo 16 de queso Oh, te faltan Espérate Tengo... Puedo hacer... No, bro Puedo hacer lingotes Puedo hacer lingotes Ah, ya ¿Cuántos necesito? Necesitáis 20 lingotes para hacerte una picota Entonces no tengo lingotes No tengo que hacer eso, wea Puttala, wea Obligo a matar a otro ojo, wean Tengo 5 lingotes, wean Tengo 5 lingotes, wean O sea, a otro cerebro Vamos a matar a otro cerebro, wean Matemos a otro cerebro, wean Matemos a otro cerebro Matemos a otro cerebro Es que el camero encontró A ver, el chaval se va a dedicar también, wean Seguí, se quitan... Dame cadenita Gracias ¿Qué hago ahora? Uy, plata Permiso mi... Ganchito No No sé si... Mira, aquí tengo una... No, si la idea es que... ¡Chin! ¡Chin! Espérate... Lo tomaste tú, creo ¿Qué cosa? El ganchito Estaba aquí jugando... ¿Cómo se llama el item? Ah, sí, lo tengo yo, Toma El ganchito, sí Pero... ¿Puede la chicha? ¿Nos costean? Aquí Vitori, nos costean con un espectador Muchas gracias Ya, ahora sí A ver, ya, ya Ahora sí Bueno, ya Gancho Slime Pero si te falta otro item Gancho... Quiero llegar a ese... A ese... ¿Cómo se llama el cuestion? Eh... 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 Se debería llamar gancho de slime o algo así ¿No te sale? Bueno, una torchita aquí para ver No, está más para abajo Listo Usa el martillo para ver la cuestión general Esto es carmesí, ¿cierto? Sí Ya, pero... ¿Cómo es el icono del ganchito? Es como... Hola, bro, dice Tomás Flup Puta, no sé Es como... ¿Cómo se describe ahí, Camilo? Como azul Eh... A ver... Debería verse como... No sé, no sé en realidad Silla de champiñón O sea, a ver como que tiene... Una puerta o algo Creo que estoy llegando al infierno Pero es que no lo veo Pero no hay todavía, güey Hay que pasar al esqueletron El esqueletron El esqueletron Oye, quédate viola, güey Simón Si no lo dices, está llegando Ahí tampoco Ya, oye Quizás no tengo los suficientes materiales ¿Cuánto te falta? Que no sé, ¿por qué se necesita para hacerla, güey? Estoy cubriendo Ah, no, todavía no estoy en el infierno, ¿eh? Estoy cubriendo ¿Cómo bajaste aquí, güey? ¿No te has tapado al lado? ¿Dónde? Un poco más arriba, no sé No puedo... Bajar Me da pena 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 Pero... Pero mientras voy a revisar unas cosas rápidas Aquí, un poquitito de plata, qué rico No, Andre No, Andre Una penita Pero es que quiero... Quiero ganchito, ¿no? Desme el ganchito Si queriste ir mi ganchito No, 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 no Eso no, 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 no Quiere tu gancho, güey Quiere su gancho, güey Cuidado Qué más platita, de permiso, ¿no? Necesito hacerme otra... Otra cuntas ¿Lo averiguaste, Camilo? Camino está como revisando Hay un enemigo aquí No necesitáis el gancho y 3D cadena Ah, pero es que Ah, es que quizás se hace con yunke Hay muchos enemigos acá Pero bueno, quizás Una espada de hueso Yo Ya, espera ¿Cómo? ¿No podemos hacer un yunke ahora, verdad? ¿Alguien tiene hierro? ¿Cuánto hierro se necesita? Esto es esta meta, chaval O podríamos ir a... Oh, casi muero Y aquí hay un yunke Toma Colócalo, po ¿Por dónde baja? Colócalo ahí en ese espacio que te hizo la entrada Hay una bajadita por aquí Ya Gancho Estoy sacando plata, pero porque sí ¿Te salió? A ver, puedo hacer riele Pero hay que sacarle huel Cadena, no No, pero hay quien más gaco Oye, pero cállense un rato Uy, pero cállense un rato Uy, no hay que ir De todo el rato Uy, no se muere Uy, pero no ¿Qué es el rato? Pero me da pena que te mora José, no sé si te diste cuenta Pero creo que te moriste No, no veo el gancho, huel No veo el ganchito Tendré el gancho como material Sí, lo tengo Hombre inconsciente ¿No encontré un huelón acá? Espera, hay que Mátalo Mátalo Pregúntale Ah, este huelón que hacía como las oleadas de no sé qué hueá ¿Te acordáis, Javier? ¿Qué oleadas? No, no puedo Como que había un portal y salían como unos huelones de ahí Ah, como de unos ogros Sí Sí, sí me acuerdo No me deja hacer el ganchito, gente Estoy muy triste Bueno, este huelón va a aparecer ahí arriba Algo estamos haciendo mal Podríamos hacerle un día de esto ¿Hapaño? Sí, yo he cañón Ayer se había ocurrido algo que podríamos hacer, hombre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ven, capaz y me transfiere 50, lujo No, apaño No, yo me he ido No, apaño Permiso No, po No, yo me llevo el gancho conmigo Permiso Pero la idea está buena No, yo no apaño ¿Por qué no? ¿Porque usted no me ha mandado plata? ¿No es cierto? Vamos aprovechando No me han dado ni un peso No sé, esto te hemos dado la vida Ya, no Hacemos esto después, mejor Y la hamburguesa que te inventamos en otro día No me invitaron ni una hamburguesa ¿Cuál es mentiroso? ¿Cómo que mentiroso? ¿Cuál te he invitado? Fuimos a donde Bartok Te viste 5 hamburguesas, hermano ¿Te das paquillo? No Yo me acuerdo Yo estoy ahí No, yo me voy a tener que salir Permiso No No, me parece que se han ido inventando wea Yo no, no, paño Vaya birma encima Vaya birma ¿Qué es eso que está aquí? ¿Qué es eso? Se curó y se agarró combos con Bartok Te voy a dar curado tirándole a este niño abajo Digo Güey, vos seís que... Eso puede ser mejor que tú Seís que yo vea Yo creo que Bartok te sacó de la concha ¿Tú qué eres? ¿Ah? Eso no pasó ¿Cómo que? Yo no sé Yo me acuerdo y... Voy a poner la luz azul Le permiso Vamos a dejar esa mesita Ahí va el recuerdo Que lindo Au Listo, ahí está prendida la luz Como no tengo gancho Tengo que hacer un ascensor Ahí se ve mejor el streaming Pero no te... Cuidado con la helada Sí, sí Te podríamos... Podríamos hacer un puentecito aquí Quiero llegar al infierno Para ver cómo es Lo ves con nosotros Tiene Piglins Tiene Enderman No, bro Que me está confundiendo el juego Es la misma hueá ¿No anda con una bombita? Oh, anda con bombita ¿De dónde salió esa hueá? ¿Qué es? A ver Procedo a la bomba Hay un mago Pero me apena eso No ¿Otra bombita para que haga la lava? Pero se escondió, man, señor Buena ¿Pero puede dejar de dispararme ese señor o no? No Da la cara, pues Da la cara Me apena esto Rápido, chocro Mina Mina por tu vida Espera Ok Me molesta que pueda disparar a través de las murallas A mí igual Ahí Bueno, llegué al infierno Y está bonito Está infernable Está infernal ¿Va a ir a pelear con él o no? Con el infierno Con don infierno Con don infierno Sí, bro Casi No, pero me va a morir No, pero Slime de mierda Que tiene esta Esta hueá es como De fuego Ok ¿Por qué ese hueá no se? No me ataco ¿Quién? El mago No sé ¿Por qué estamos conmigo y yo? ¿Qué se hace? Se da como penas, eh Que yo quería una pelea ¿Qué puedo botar, eh? Porque está en murallas Permiso No, no me voy a matar como si Era que no puede ser Ahí va a estar aquí Me he morido, puta Pues me apena eso A mí igual me dio más pena Que la chucha, la verdad No te voy a mentir Ah, no te quemaste Ahí no No sé por qué no tienes Ah, chucha Voy a vaciarme alimentario Mientras Permiso King Macaco buena Hola, claro Me estoy quemando Ya, ahora sí Voy a guardar cosillas Permiso A ver, voy a guardar las cosillas Como de valor acá No Tení soga Sí, ¿qué más tengo? Pero weón Tengo plata Tengo hierro Un diamante Estaba construyendo un camino de soga Y me caí, güey Tengo uno O sea El camino de soga Váyase la chucha El camino del soga El camino del soga Estoy botando aquí Todas las tumbas culias Que me encontré por ahí No, o sea Tenéis que guardarlas Para siempre Chucha No Se los botáis Estaba ya navegando No da, güey Eh, ¿a dónde están los bloquecidos? Para guardar mi tierrita Tierra para allá Las paredes Acá Aquí tengo una patista Pero está dentro ¿Quién murió aquí? Ah, tengo Bueno, tengo un corazón Rico Esto lo voy a guardar acá también Permiso Vení en camino ¿Vienen en camino ustedes dos? José Yo sí Aquí tengo la herramienta Buena Caparazón rojo Yo tengo algo que se puede Ah, increíble Tengo un brazo de zombie Voy a matar al Chavi ¿Cómo? Un brazo de zombie ¿Qué estoy yo? Ya voy Ronald Piño Champiñón feroz Ya voy Ronald Piño Ven por aquí Dice que estoy a mil Mil ochenta pies A mil ochenta pies A mil ochenta pies Guau Como todos los lives Bien A diez sesenta FPS No lo vi Oye, ¿qué es esto? ¿Qué eres tú? Esfuerzo Ah, era un champiñón A ver, quiero organizar mis tumbas O sea, mis tumbas La que es mi estatua Parece que un lado de mi casa es más largo que otro Me da pena Sí Creo que lo es El mío también Tienes el mismo problema Es que esto no tiene las medidas como el Minecraft Es un medio da pena eso Sí, me da igual Es más difícil de medir en este Sí Sí Tenéis que ir como contándola, weah Tenéis que contarlo de una manera muy equis de, weah Sí Me da pena eso ¿Cómo me vas por acá? Deja, hacemos otro conchito Si alguien pasa por los hazels que puse, les explotará Yo creo Sí, sí explota Depende del dólar Depende del dólar Está bonita la decoración Yo lo digo ¿Quién eres tú? ¿Vos te ves? ¿Tení un cachito del ojito? ¿Qué es esta criatura? Está bonita ¿Qué criatura? Un conchito gigante Bueno, mire todo este camino por nada Oye, podríamos ir a buscar el meteorito para que se pongan mamadísimo Una más Una más Una más Esta, weah ¿De qué? ¿Una más, weah, weah? Una más No, yo me voy a retirar, permiso Ya me voy a bajar, ir a buscar el... Ir a buscar el... El ¿Tú te echas? El 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 oro Entonces te apaño a ir al meteorito Ah, pero sí, se me acabó la cuerda Buena, pipe O sea, minecraft Está bajando un carril con los chiquitos de piña con minecraft Él está bajando hace tanto minecraft Al final estamos en la segunda temporada de minecraft La segunda temporada de piña-piña Lo que todos están esperando De piña-vice Lo que todo el mundo está esperando ¿Y tú cómo estáis, pipe? Pero qué bien Ya llegó Sí, pero... Igual ustedes siguen bajando, weah Esperame, po Estamos aquí cerca Estoy piriéndome aquí unos bajitos, permiso Ah, ya está bien Porque no sé si estamos para el infierno No, yo ni que Hay uno, yo que dejé por ahí que va directo al infierno por si acaso Ya, pues vamos de visita Bueno Luego toquemos las monedas del venja Sí, pueden recoger los 20 platas que acabo de perder ahí Me da pena eso Juan Joder, hay una huella para este lado La platita de Twitch Hay una huella Sí, hay una huella para este lado Una huella genuina Minecraft retro de bicho Exactamente, Minecraft 2D El Minecraft ya es como el Minecraft retro Puede ser más retro incluso De hecho diría que este juego se ve... El Minecraft es el Minecraft de los videojuegos Yo lo vendría en Minecraft ¿Y Minecraft es el Minecraft de los videojuegos? ¿Como está ahí? Me viene el stream de nuevo ¿Maincraft es el Dark Souls de Minecraft? Sí ¿Como? ¿Dark Souls de Minecraft? Sí, po Minecraft es el... Oye, me encontró Minecraft es el Dark Souls de los videojuegos Aquí estamos jugando Ahora si Terraria con Don Piña y compañía Con los Dones Piña y compañía Con Dones Oye, aquí hay más carmesía Con Don Francisco Eso mismo Oye, muchas gracias Al Minchi por seguirme Y I'm Jaircito Muchas gracias Oye, Jaircito fue mi seguidor número mil Muchas gracias Genio Te hallaste el título Ahora que llegaste a mil seguidores ¿Qué sigue? Va a ser un especial mil seguidores un día de estos, supongo 24 horas No creo, son 24 horas la verdad 24 horas de Call of Duty No, paña Hace tiempo que no veo Terraria, esa Dark Last Espero que lo disfrutís Los domingos y Terraria aquí en el canal ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a pasar al juego, básicamente Vamos a tratar de matar la mayor cantidad de jefe, ¿o no? Sí, pues Hasta que nos aburramos, básicamente Hasta que salga la actualización de Minecraft Hasta que llegue al mundo Un placer, exactamente Exacto, al efecto lo se van a ganar Eh, dale veja, yo estoy ready Ya vamos a buscar el Metilitox Yo estoy aquí a tu, a tu derecha Yo creo que estoy subiendo, estoy subiendo Esperemoslo aquí en la casa del Lord Pug, yo estoy ahí Oye, Juan de Tonto Conchito Mario De este, ¿cómo se llama? De Chavi No te voy a conseguir entrevistas por un año Por pura pregunta, Juan Eh, ¿qué vas a tener? Es que tengo pico y espada de Platino ¿Pero qué se tiene un micrófono, güey? ¿Pero qué se metió el micrófono? No, nuestra base bajó, entonces el cosito hizo... ¿Como que se arrastró? Sí ¿Pero de qué me quedo aquí de camino? Oye, ¿tení un guante de Platino o no, Chavi, Juan? Abre el mar Platino Te quiero regalar, güey, ah, pregúntate ¿Cuántos jefes, man? ¿A qué jefes hemos derrotado? Derrotamos el cerebro y el ojo, más por mientras ¿Puedes responder o no? No, no tengo nada Mano, yo tengo tierra Tengo pura tierra Gracias Si nos volvan este live, podemos matar al esqueleto ¿Qué creo? ¿Dónde a buscar el hombre? Pico de Platino, conche de tu madre Un cachet de Chavi, mi géiser ¿Qué? Mi géiser Mi géiser Puta, traté de pegar un salto en la muralla, no pude, como que me equivoqué, güey Mira, 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 mira lo que voy a hacer, mira, mira, toma, va No, pero ¿por qué destruir mi casa? ¿No queréis poner una tablita ahí para poder saltar? Pero es que tú tenés que poner este mamadísimo, güey Puta, siempre con el capacitismo Porque si no, si no te ponemos, si te ponemos todo cómodo, no hay que querer progresar, güey Claro, hermano, te voy a sacar de la noche, tú madre Estoy cerca de morir, pero no importa De la necesidad sale el avance, ¿o no? Este mundo tiene necesidad más allá de hacer su mamad muy precariamente, ni siquiera con darle el máximo esfuerzo para hacerlo ahí Me cago ¿Y a para dónde cayó el meme? No tengo idea, tenemos que explorar ¿Y a para qué lado? ¿Y a para dónde quiere ir? ¿Para la izquierda o la derecha? Dos para la izquierda, o sea, para la derecha, no he ido nunca para la derecha Ahí se muestran los colores de... Los coloros Los colores Los colores O mató un delfín que camina, güey, conchetumbre ¿Cómo? ¿Cómo eso? No sé, se huele como un delfín O el letrero de sexo, ahí se la... el darles Sexo ¿De quién hizo eso el de José? El de José El Josep Ahí, José, el... El arquitecto El arquitecto El Josepe El arquitecto del letrero de sexo El adicto al sexo El adicto al sexo Increíble José adicto al sexo confirmado Tengo que revisar una cosa No, pues ahí está algo que no practico No, sí podía, podía ser adicto, más no consumidor Es verdad ¿Me contactó el día en el pozo? Con síndrome lastinense El adicto sin ser consumidor ¿Seguimos bajando? Eh... o sea... Bueno... Yo esperando aquí... ¿Se llenó a Slime con Paraguacola? Al Lord Puck Lord Puck, hombre, casi me muero con chico Ah, ok Bueno... ¡Buena para acá! Gracias por esperarme Espera... Espérate... ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso? Es un carmesí, creo Ah, yo lo escuché, ¿no? Pensé que la corrupción iba a abarcar más del mapa Eh... Bueno, sí, muy chiquitita Después empieza a abarcar... Después probablemente se expanda más Hay dos corrupciones altas, esa, hay una más entre medio y después hay otra Pero si ponés como un tro... como piedras, ¿no se expande o sí? No, si se... igual toma la piedra Mira, Darlas dice que venía de pasar más porque tiene que hacer, pero da de las felicitaciones al quiso letreo de sexo Gracias Gracias por ser Gracias por piña y compañía Ah, eso de lo que estáis mirando, André, es para hacerte una espadita verde, yo creo Sí, sí, sí Cuando saquen... Uy, está todo nevado aquí, güey, nos traje la chaqueta Pero este patito, mira, está todo nadando bajo cero, ¿no? Está todo cubiado acá Nos traje la chaqueta Pero este patito, mira, está todo... Está todo nadando bajo cero, ¿no? Ok Ve nada ¿Entonces volvemos arriba? Patito, ¿asado por el almuerzo? Yo te sigo hasta el final de los tiempos Ah, espera, el vendedor de... Ambulante Vendedor de memes Vendedor de ambulancias ¿Qué pasó? Eh... Defiéndeme ¿Ah? Defiéndeme Me aparece, eh Virre Slime, me lo va a picar por mucho Ah, no vende nada, vale Voy de camino Bueno, ¿por dónde hago? Eh... No sé, si queríamos volvemos Aquí viene el Lord Pug Eh... Cabre, ustedes vayan a buscar el meteoro, pero para otro logo Voy a ir para la izquierda Bueno, bueno A ver, para la izquierda Entonces el vuelco vamos por arriba, amigos Vamos Ya voy Ese pescado culio me carga cuando me pega Ese volador Es más troll, Juan Ay, me defendiste de pana, Juan Tenía dos pescados aquí, sacándome una carta No sé, no sé, pues ¿Dónde está el amor, güey? No ¿Ya has pasado a Terraria? nos pregunta Jaircito Ninguno de nosotros ha pasado a Terraria, ¿cierto? No No Llegué muchos años Y después no dejé de jugar completamente ¿Cuándo te pasa a Terraria, realmente? Creo que el último jefe es el... El... El mundo grande de la luna, no voy a decir No hay lunas, o sea, hay lluvia de memes Hay lluvia de memes ¿De qué? Ah, pero aquí sigue la corrupción, pues Seguro Esto lo está diciendo Si yo por acá ya he venido Ah, no, espera Vamos Yo no había venido a ver Gracias Yo tampoco Es como una esvástica ahí Es como... Es como unas ramas que hicieron una esvástica Hay que hacerle... ¿Pero Camelo? No No, no, no No, pero... Para Si nos matamos y así volvemos a... No, porque no quiero perder... Vía Vía ¿Cómo? Vale, pero tengo plata y no creo que tenga mucho Ah... ¿Cómo que? Mira, está el... El castillito del... Del... La calavera Acá está la calavera Estoy yendo Podremos pitearlo hoy día, ¿eh? Espérate ¿Y otra cosa? Pero no, te voy a morir sin try No 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 Ella anda para abajo Ok Eso se le manda Chico, pero que pensé que te iba a meter para abajo Y... No, te la he metido dos veces Espera Ah... Pega un viejo culián aquí No, pero no le pegue al viejo Está Zenil, déjalo tranquilo ¿Qué? ¿Qué guay es este el gancho? ¿Qué? Pero... Si tenia el gancho, po' güey Pero... ¿Dónde está? ¿Cómo lo active? ¿Con la E? ¿Se activa con la E? Todavía no hay ni un meteorito, pues tengo toda la pena de Chile Ah, los hueones de mierda ¿Qué? Porque no sabía que se activa con la E ¿Pero no sabía que lo tenía? ¿Y tú si dijiste que no pudiste hacerlo? Mira, es que yo tengo una hueada que dice gancho porque el Camilo me pasó un gancho ¿Ya? Y yo creí que tenía que combinar con cadena, po' No Por eso no sabía para craftearlo porque no tenía el E Ah, no leíste derecha, man ¿Así lo hice yo? Ah, no sé Pero mira, tenía un gancho Ah, ya, volvamos Ahí sigue la corrupción acá ¿Cómo que acá me he llegado? No, porque me quedé en el... En el castillo En el castillo Pero, no Mira, voy a tomar tu plata y te la paso de arriba ¿Cuánto perdiste? Poco Ah, dos de oro, veintiocho de plata, catorce de cobre Ok Cien mil dólares Dos... Dos de oro, ocho de plata y... Y... Y eso Veintiocho de plata Veintiocho plata Ya Igual no... Como que no compro nada de la gente, no sé Pero igual... Después compro unas botas cohetes, así que podéis juntar plata A ver si a cuantos tengo las botas cohetes Como... Siete de oro o algo así Con caritas, pero... Pero son bacanas Ya tengo para comprar Bueno... Bonito chico, Andrés... Tranquilo Confío en ti No me sale el nombre de nadie, bueno... Estás lejito Parece que hay que hacer más viviendas sociales para los NPC, bueno Pero usa... Usa una poción de... De gozano, pucue No tengo ¿Cómo? Bueno... Son de las más comunes Yo casi tenía Ok, vamos a hacer otras cositas entonces Uh, una terbatana Te van a actuar ¿Cómo vais, Xavi? Bien... Lejos, pero bien Estoy como... 800 pies de ustedes, bueno 600 Nos dan un consejo de... Ahorrar dinero porque lo vamos a necesitar más adelante ¿Sabes? Yo estoy juntando todas las platines Trato de no morir Trato de guardarla en mi chanchito Que ando tirando... Que ando trayendo pa' todos lados Pa' este lado no está, Joseven Ya llega el mal Y lo guardai en tu... Era pa' el otro entonces Suicidio, porro ¡Mmm! ¡Mmm! Yo voy a cometer suicidio No... ¿No está el cofre? ¿No está el cofre? ¿No hay cofre acá? En... ¿Dónde? ¿Llegaron al mar? Yo acabo de llegar al mar Sí Qué rápido Voy a empezar a pasar a cuidar de un lado a otro Coger todo Vamos a morir Voy a guardar mi plata en... Ah, sí me tengo que guardar No hay problema ¿Pero uno puede guardar la plata? Sí La podéis dejar en un cofre En un cofre Oye, 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 que tenemos un chanchito ¿Dónde quedó mi plata? ¿Dónde se saca...? ¿Dónde se saca...? ¿Dónde se saca un chanchito? Pero venja Es que... Está recogiendo el... El cofre de abajo ¿Y entonces estamos a otro lado? ¿Vamos a ir para otro lado? Sí ¿Ya? ¿Sarmó usted para allá? O sea... Sábana Ah, pero yo estoy... Ahora estoy solo yo aquí Estoy todo solo Jajaja Puta madre, me tengo que devolver En bola muérete, po Pero no quiero morir Sucha Qué viva el es No me preside ¿Cómo pongo el estandarte? No me deja Eh... No me deja como el techo Tiene que estar colgado Sí Eso estoy intentando, pero no me deja En bola no tenía espacio Ocupa dos de espacio parece Dos o tres Un bloquecito Ay, mira, necesito un bloque como así No puede ser una plataforma Ah, ya, dale Vamos a saberlo Un bloque sólido Un bloque sólido Un bloque sólido Ah... Usando el distanciamiento social en Terraria De mantener solo tres NPC cerca de otros Ayuda a su ánimo social Lo que hace que den hasta ofertas Por lo que... Si están bien cómodos Nos dicen acá Bueno Es un datazo Esos son datos que ayudan Tenemos que tener la distancia social Por aquí Tienes que guardar los lentes, po Puta, yo ya quería decir eso El coronavirus lo predijo Terraria Tu área corrupta es coronavirus Tienes que guardar los lentes ¿Los lentes? Hay que guardar los lentes ¿Por qué? No sé, pero tenéis que guardar los lentes Buen datazo se tiró el jaicito Esto, esto lo que yo defino como un datazo Está bueno ese dato, ¿no? Está buena esa data Buena data Buena data Buena meme No te la pregunté Pero te la gade Gracias por los metadatos ¿Por los metadatos? ¿Para dónde vamos? Metadatos es cuando metís datos Ahí estáis metadadatos ¿Qué quiero hacer aquí? Metadatos, sí Dato para arriba, dato para abajo 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 Tenemos aquí Videos El Johnny El Logan El Logan El Carlito El... El Mark Claro El Mark La tía Susy Ya casi llevo Llegemos que estoy muy lejos Está súper oscuro ¿Nos vamos a investigar a otro lado? Todo lento ¿A la izquierda o a la izquierda? ¿Para la derecha? Para la derecha no hay nada Para la derecha solo esta el castillo Para matar a la calavera Ahí vamos a ir Hay como opción Podríamos cerrar el live con eso Podríamos matar al Esqueleton ¿O podríamos llorar? Podríamos matar al Ben No Lo decías todo el rato Me dicen cosas malas Mira mira Shaggy yo creo que antes pasando la línea de comida A envidia Manda a todos Ahora va Shaggy la que decimos la vez pasando ¿Pero no puedo abrir la puerta De la jungla? Tú tienes que creer Vamos al lado Quiero un arco Vaya entero fuerte No hay fuerte muy rápido No hay problema ¿Qué pasó? No es necesario Yo estoy yendo para allá Quiero ir a la arcos Nadie están preguntando ¿Por qué no juegas Warzone? Jajaja Sabía que esto iba a pasar Es que el domingo hacemos descanso de Warzone Y jugamos terraria la tarde Porque tú solamente puedes jugar Warzone Claro Ese es el problema Si Si pero usted tranquilo si viene por el Warzone Que tenemos toda la semana Warzone Toda la semana Hay un juego que debería probar hermano Yo me te va a gustar El Warzone De hecho el miércoles tenemos evento ahí Para ver la destrucción de De Vernads Ayúdame Ayúdame José tiene que jugar con nosotros ese juego Nada que me queda acá Ale ¿Dónde está el Andresito? ¿Pero con qué me caigo? Al otro lado del árbol Hola Pero sal Te vuelvo la plata Te quedaste re pegado en esa zona Te quedaste re pegado en esa zona Te quedaste pegadisimo ya Ahí está Dos de oro 28 de plata 28 ¿Y cuánto cobre? No pero está lleno de enemigos aquí Me da pena eso Pero enemigos no son amigos Por favor No Voy a dejarla en mi cofercito No pero... Ah piraya de mierda No quiero aportar esta plata Me confío en mi propia habilidad así que La manera Buenas No sé si puede haber el evento Si quieres hacer en stream Los veré con ustedes Buenas Ahí te esperamos Buenas Ah sí, aquí está el meteorito Eh... José Que me salió uno de estos hueones De que... Como estas pelotas flotantes Ya traes unos 20 lingotes Te esperamos en ir a la casa No, yo no lo ando sacando a nadie eh Más que nos va a morrar todo Permiso, ¿no? Vamos a pagar lingotes para ningún hueón yo Ah, puta bueno, gracias No, Andrés apúrate No... Es la... Es la fiebre del meteorito ¿Ves, mam? La fiebre del meteorito Es la fiebre del meteorito Por la chucha Es que para los que tienen personajes en otros mundos Yo no... Los que tienen en otros mundos Yo no les saco... Y para mí... Tengo la impresión de que lo pasamos, José Porque ese hueón está muy atrás Ah, está acá, está acá, está acá Ya se van a entrar, ya se van a entrar Está en la cata Está en la cata ¿Dónde es la cata, mam? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, rumba Y, uh, ah, ah, tuki, tuki Ando... Mira, el Sirener nos dice Ando acá en mi terrario Construyendo una tienda Para vender cosas por dinero Como un NPC Wow El Kifo es el NPC Y quién le enví Bueno, me sorprende que no hayamos notado Que estaba acá Que murió Yo... Pero no No, no, no Está aquí, ¿no? Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Me estás quemando! Ven para acá, ven para acá Yo procedo, ¿no? Pero, ¿cómo no te estás quemando? Porque tengo calagueras de obsidiana Ah... ¿Eso te vuelve inmune al daño? Un daño en el juego Sí Otra vez, güey Con el choclo encontramos obsidiana Estos güeyes, si los matáis, no te dan nada ¿Qué cosa? Estos monitos como... Estas pelotas flotantes Que hay en el meteorito Creo que pueden soltar meteoritos A ver... Sí, parece que sí, están soltando meteoritos Porque tengo 18 y he picado como uno O sea, el agujero gusano Esto... El fuel Aurel Sting Hola, bienvenido al streaming Mira, justo te dijeron una huella sin meteorito Creo Te pasó antes, sí, sí, sí No tenés bloque Voy a hacer una plataforma aquí para que no caí Sí, sí, tengo Ahí hice una de descanso Ok, ok, ok Quedamos uno acá, parmeando estos huevos Me parece Piquemos un poquito, parmeamos los huevos A ver, espérate, voy a ver cuánto de meteorito tengo Tengo 20 A ver si efectivamente... No voy a picar nada más A ver si efectivamente estos huevos van tan... Tan meteorito Sí, sí Estoy yendo lento Eh... Matándolo te aparece meteorito Ok Agarrando Todavía no me dan ninguno Podí... Igual no siempre se funciona, pero... Podí usar como tu ganchito para darte impulso, don Sí, lo estoy intentando hacer A ver si... A ver si funciona A ver si funciona A ver si funciona, a ver si no Todavía no me dan un meteorito, me da pena No, pero no me dan nada, ayuda No me dan un hijo ¿Qué? Perdón Disculpa ¿Quería un hijo? Ah, ese Pero como lo querís como ahora mismo, así Le pondría a Chai Jr. Pero... Te dejaría hablar probablemente Jajajaja Si no lo encuentra correcto ella Ahí wey Si no hay un hijo es malo Si no hay así es peor ¿Por qué sería malo? ¿Por qué tener un hijo sería malo? Es pésimo ¿Por qué? Es pésimo ¿Pero por qué? Lo tenemos que justificar ¿Si? No Si Pero en volar el Simón tiene toda la estabilidad económica para mantener una familia ¿Se ha visto su casa? Es que toda esa plata de Twitch va para la universidad de Carlos Chico Le estamos pagando la vuelta, coño La cago A Xavi Junior Yo ya veo que a esa güey le ponen Xavi Junior Pero es que no sé qué va a ser Volar a un Hunter, tu hijo Oye, si dijiste hijo o no especificaste, no chupas Morí No Especificaste por un hijo humano Puta, sí Es verdad Xavi Junior Xavi Junior Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido al streaming Oh, no ¿Esto es mi versión 400? Xavi Junior Xavi Junior ¿Tú irías? ¿El Xavi Junior ¿El Xavi Junior No, yo soy el primero, po Tú irías Xavi Junior Tú irías Xavi Junior Sí, po Tú eres el único El inigualable Único inigualable ¿Cuánto tengo el inigualable? Seguémosle al Andrespo, Juan ¿Qué? No, no No le decía al Choclo Voy a mirar un poquitito más de meteoritos y estoy Para dejarlo un poquito Yo no sé cuántos tengo Voy a revisar ¿Qué estás buscando en la tierra? No, no es tierra Estamos mirando meteoritos aquí ¿Cuánto tengo meteoritos? Queremos la armadura de tierra Tengo 53 ¿Con cuánto hago un inigualable? ¿Con uno? No, con uno no No, con tres Voy a aparecer eso Con estos hueones Muérense ¿Cuántas gemitas necesitáis para hacerle fight? Bueno, no se nota bien en el stream que es meteorito Ya Checkpoint Checkpoint ya Tomemos un descanso ¿Llevará una jungla? Sí ¿Cuánto tengo? Ya Yo estoy listo con los meteoritos Voy a empezar a matar a topo, bueno Espérate, espérate, espérate Quiero una cosa en mi inventario Podría tirar Ah Me voy con 100 de meteoritos Será el cuarto Pero por eso estamos No vienen Estoy yendo Necesito Necesito Es que necesitáis algo más potente Tengo mucha tierra Es que he destinado mucho esfuerzo al hoyo, ¿cachai? Ese es el problema Pues diste mucho esfuerzo al hoyo Esperen, esperen No, 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 no No me quería quear eso Me estoy formando plata aquí con estos hueones que spawnen acá Estandarte de cabeza de meteorito Mira Esto es un estandarte de meteorito No, si ya no se lo tiene que hacer, si ya se lo dieron Se cagó Se le un fantasmita Se le un fantasmita que saqué la cuestión Pero Pero No ¿Qué pasó? Se cayó el No Chai Eso está mal Está bien mal eso No tengo como curarme No voy a ir, peña ¿Estáis seguro que no tenéis hueas de gusanos? Te paso... Hueas de gusanos Te paso poción de la chiquitita Toma Toma, perro culiado Toma Toma Por favor Voy a mi casa A ver si... Qué me puedo hacer con el meteorito que tengo Uff Qué monos aquí un rato para que recuperéis vidas, ¿o no? No queréis seguir No, no, no es bueno un... Un apogato No tengo paso... Ah, creo que sí tengo Sí, sí, sí La base que hicimos la vez pasada, ¿no? Eh... No, hicimos otra... En el medio Espérate Puta, es que no... ¿Rompe esa entorcha? Para que caigan los meteoritos hay que vencer al ojo, ¿no? Oh, bueno, bueno... Bien, colegua Voy llegando bien, ¿no? O sea, ¿cuándo están ustedes? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿De qué? Que sí, para el meteorito hay que vencer al ojo, ¿o cómo era? No sé Creo que era vencer al... Al cerebro Sí, para los meteoritos del cerebro o el devoramundo, depende de la corrupción Bueno, el cerebro en este caso Ah, pero... Bueno, vencer el cerebro ahora va a ser mucho más fácil, así que vamos a farmir a esta bota Bueno, anda Ven, entre para acá Buenas En nuestro pequeño acampamento Ya voy llegando, chubay chubay ¿Chubay? Chubay Debería poderse a bailar en este juego Voy a proceder a salir de aquí ¡Está volando! Sí, porque yo me compré estas botitas cohetes ahí en el persa Lo que hace la... Están usadas Están usadas De segunda mano De segunda mano esta ¿Cómo estáis de ida? Estoy... Ya estoy full Sorry Ya vamos Por un ojo demoníaco Ya ven esto Tranquilo Andrés, te llevaremos meteoritos Sí, yo vinita Es que... Fome, po ¿De qué... Qué picota necesitáis para romper el meteorito? Eh... No sé, Evan No sé Yo lo estoy picando con la carmesí Tienen tantas weas No tiene nada Bueno, también el... También el... El empeño que uno le pone es la cuestión, po O sea, yo voy a minar todo el rato No sé qué encuentro A ver... Con el mismo lugar donde todos vamos a minar Pero vamos a... Vamos... De patota Pero nos van a donde ya minamos Sí, aquí el... En Halloween creo que... En Halloween creo que... Se confunde donde le decimos corrupción y... Y carmesía a la wea Un nombre es para la... Para la roja y un nombre es para la... La morada es la otra, ¿no? Sí, la morada es la corrupción, creo Y la carmesía es la que estamos ante de morada La wea corrupta El crimson El crimson, exactamente El Simson El Simson El Simson Oye, ¿ya vieron en el meteorito, no? Porque están pasando... No... ¿En serio? Oh, verdad, aquí están los cosas Lo bueno es que veo lo mismo, el meteorito ¿Qué estás haciendo, Chávez? Hay que... Eso es como que... ¿Qué estás haciendo? Esto es mi casa Están arriba de mí, hermano Hay de pana A ganar De paninga De panini Pero Benja no tiene casi nada de vida No? Benja no tiene casi nada de vida Yo te cubro tu mina, man No, verdad Me acabo de cachar Vamos a comer un champiñón Que me recupera uno de vida Rico, bro Hay que hacer como un caminito aquí de tierra, man No, quiero morirme Qué triste ¿Qué pasa? Nada Aquí dale, pum Hay cuervos, cara A ver, dice si necesitáis... Memes Mándame memes Memitos calentitos Mándame memes Hermano, mandame memes Hola Ronald King ¿Cómo estáis? ¿Cuál es tu arma? Es una... Se llama espada carnicera Espada carnicera ¿Cómo se consigue eso? Carnicera, es carnicar Eh... Con la crimson Así para hacer carnicita O está con el carmesí No, hay como... ¿Cuánto de cada...? No me acuerdo Parece que era con 15 lingotes, Ben 15 lingotes, Ben Sí, casi todas las cosas salen entre 15 y 20 Gato gula Si dice, hola Benja Perdón no poder estar antes Porque estaba ocupado en la guota No importa que esté aquí Cuando pueda Está todo bien, ¿no? Sí, por... No, yo que tú lo baneo Porque voy baneando a todos los que no entran, así Me dijo con menos un... Seguido No, tío Le empecé a hacer chulo así con... No vamos, pute tío Me enojo más que la mierda Se empiezo a gritar así No te quemes No estás acá, ¿no? No estás acá, ¿no? Hay que gritarle... Están arruinando mi carrera Exactamente Épico Me gusta Me mando su Windy Su Wewe El Wewe El Wewe El Wewe ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú, José, ¿para dónde te fuiste? No, ahí fue bajito Que había como una mina y fue como... Voy a minar un poquito A ver si encuentro cosas nuevas Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... ¿Qué tal es de panada? Permiso Me quemo Ya... Eh... ¿Cuántos necesitábamos? ¿Con cuál clase de pica se puede...? O sea... ¿Se puede picar el carnesí? Mmm... ¿El carnesí? Con... No sé... No sé, parece que con... No sé, hombre Creo que con el platino Parece que con la de plata se puede ver Creo, no estoy segura Ok Eh... Voy a convertir todos los... Podría usar bombas también, creo, ¿no? ¿No? Ahí está... No queda hecho por los ahorros No queda hecho Pregúntame mañana si querís Ya No se fía hoy Se fía mañana Exactamente En marzo Se fía en marzo Se fía en marzo No se fía hoy se fía en marzo ¿Cuántos meteoritos tenís, Camilo? Marqueo Aguilla energética No tiene movimiento No... No... Acommodarnos un poquito Tengo el sentado Esto ya no queda, ¿no? O sea... Ya se ha acabado el meteorito ¿Se ha acabado el meteorito? Agarra acá, ahí... Pero no queda un poquito Ya no queda meteorito para mí Pero te... Guardamos un poco, po Pero yo quería minarlo Podría picarlo No sé Probablemente no No está fácil llegar a picarlo Ah Es que no llegó Ah, no llegó Ya volvamos a casa Una pena esto Una pena esto Espérate ¿Qué? ¿Qué tenís? ¡Más vivas! Una donación Una donación Donaciones ¿Donaciones? Tengo donaciones Donaciones Ah, buena ¿Eso es para volver o no? Sí, po Eh... Eh... Dale... Déjame... Tirar una hueá Tirar la tierra, yo creo Ya Volvamos a casa Creo que el... Meteorito se hacía con piedra ¿Con qué era que se hacía el meteorito? ¿Con qué era que se hacía el meteorito? A cero meteorito Es que el lingote de meteorito se hacía como que parece que con piedra, man No creo No creo No creo Ya, a ver ¿Choclo? Tengo 100 ¿Qué? ¿Así no era? ¿Con piedra la hueá? No estoy seguro Aquí está No, se hace solo LOL Soy un imbécil Ah, LOL No consume piedra nada En mis tiempos se hacía con piedra, estoy seguro Ya ahí está ¿Cuánto produciste? 34 Bueno, no alcanza para una hueá ¿Cuánto disto? 34 o picado más que yo Eh... Con... Poder... Ya, a ver Cada buena arma buena ¿Pero podremos hacer espada con meteorito, creo? Creo que sí A ver Quiero hacer que caiga otro meteorito ¿Cómo se logra decir? No, tenemos que matar otro cerebro Pero matamos otro cerebro y... Matamos el cerebro y después vamos a buscar al Bioskerato Me parece ¿Matamos el cerebro? No, no me alcanza, Ana Eh... Espérate un poquito Voy a ver si hay corazones mientras Necesitamos... O sea, con esta cantidad no le alcanza nada a nadie ¿Quieres sacar esta montaña, Javi? Es que necesito Quiero planarla para... Para entrar por la esquina Ah... No voy a sacar la entera Voy a dejar una muralla para... Para los... Ah... Necesitamos... Aquí viene un objeto, de hecho Mineral, igual Venía de pana ¿Cuál es tu casa? ¿Esta es tu casa? Sí ¿Ustedes están de vuelta en el pueblo? Sí ¿Me envías exo? Me envías exo Me envías exo Me envías exo No... ¿Tenís topacio o algo? Tengo topacio ¿Cuánto? No tengo ¿Tengo esto? No... ¿Qué es eso? No hay gente que viene a buscar los Duties toda la semana Hay que ir a buscar los Duties Solo el fin de semana descalzado un poquito La gente que viene a buscar los Duties vayanse a la mierda No... No... Sí, va a buscar los Duties pero descalzado No... Acá Ya Ya Es que es la vida por Activision Ni siquiera por Caput Por Activision Activision No, Activision se puede ir bien a la mierda Me deja de guardar una ¿Cómo le podías decir eso? Ah, pero... Pero... Te van a marear tu Barça La hora chilena No quedan como... ¿Me van en? ¿Qué me van en? Quedan como 40 minutos, una hora Todavía de streaming Acá Un minuto de streaming Un minuto de streaming Un minuto de streaming Ya, bueno Queda Este es un horrible escalofrio por la espalda Destruyó un Corazón Estoy invocando a los Corazón ¿Qué significa eso? Que... No tengo ya Está tratando de invocar al cerebro Nos falta un Corazón, Jose, parece un Solo hay dos ¿Uno? Vamos a tener que meternos a un... A otro... Ya te... Acá hay uno Acá hay uno Al lado del meterito hay uno Y ahí se un hoyo ¿En serio? Sí, sí, sí Yo no sé... Me lo destruyó este Y voy para allá Y lo activamos juntos Sí, sí, estaba minando acá Ay, me encontré uno ahora Y ahí destruí uno Falta el último no No, lo vamos a destruir juntitos Qué bonito Me estás dejando juntos Ok, para que tengamos... Para que haya otro meteorito Y los Corazón se pongan a la menor El meteorito Meteorín Meteorín Esta es la que es el Venja ¿Cómo? ¿Va a caer un meteorito en mi casa? No, yo dije que... No, yo dije que... Estaba preguntando... He metido a juntar la casa Sería... Si... Tú estás así tú Porque generalmente cae fuera del... Del... Del medio del mapa Caen los extremos Pues si tenís la mala huella Juntos visiten la casa afuera Yo creo que puede pasar, ¿no? Sería increíble huella No... No me chucha estoy Puede que vaya a la decorativa Aumenta... 12% de la necesidad del cuerpo Cuerpo Permite el uso automático Ganando cuerpo Cuerpo Ok Ok ¡Pero puta! ¿Qué me hace daño? Déjate de morir Ya no Ok Déjate de hacer la muerte Chuch Ahí ya voy, choco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sos zapatos de púa? No sé, pensé que iban a matar al cerebro y ahí... ¿Se puede equipar? No, son bacanes para minar acá No, son zapatos de púa ¿Cómo? ¿Cómo? Son bacanes para minar Bueno, los voy a tener Te puedo ir pegando a las paredes y saltando No, ahí no están Te voy a hacer un sub-wall jump Sí, eso Ir haciendo wall jump ¿Estás macaco? No ¿Cómo me lo llevo? Ahí está ¿Estás para ir a acercar meteoritos, no? Sí, sí, yo estoy por acá O sea, bueno, estoy por abajo pero estoy por un riel Así que llevo... llevo un nado para allá No, hay que ir Estoy yendo de pana para allá ¿Cuánto pe da tu espada? 22 Dame todo, dame todo, dame todo Los carmebichos ¡Máscame el bicho! ¡Kamekamekamekamek! ¿Qué? Máscame el bicho no vamos ¿Pero qué hizo el bicho? El bicho El bizante ¿Qué es en ver o? Yo también me hace un poco de daño. ¿Por qué te lo más utilizan el bicho, no? Más cae lo bicho. ¿A quién? Aquí te lo robó algo. Yo te lo llamo Cristiano. ¿Por qué no saco, weón? Es que el bicho es el bicho, pero sin el... Con un combo, no con un... El bicho. Ven pa' acá, ven pa' acá. Gracias. ¿A quién estoy sacándole la chucha? Al medio, ¿eh? Un slime. En buenas te cae al otro lado del mapa, así que... Hay que irte. No, 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 no. Claro. ¿Dónde chucha estoy yendo ahora? Sigue tu corazón, Andrés. No alcanza pa' hacerme una picota, ¿por qué? Ya, ni la cara es casual. Estoy yendo, estoy a mil pies. Mil doscientos. ¿Por qué no puedo...? Bueno. Ah, aquí está. Si podía. No, ahí sí. ¿Por qué no puedo hacerme una picota de... De meme? No, pero... Cuidada. Ya está. Ya estoy llegando. Estoy a 500 pies casi. No, pero... Pero... No. Oye, va a ser... Puta la hueá. Un gero de piño. Es que es una rehena. Toma mucha pena. Dale, él te había confundido con el... Con el Ronald piño. Estoy a mil setecientos pies todavía, estoy. Estoy de Ronald piño, brr. Espera, ¿puedo tener como múltiples tiros? Pues una idea, eh, sí. ¡Oh, qué es eso! ¡Guau! ¿Qué cosa? El Andrés. Está... Está poderoso. ¿Qué es eso? Su gancho... Tiene como ganchito, ¿dó? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Muchas gracias Juanma, 27, por seguirme, eh. ¿Es un primo mío? Sí, tú. Todos tus primos me están siguiendo, sí. Andrés. ¿Qué? Que a mi primo le gusta el Warzone. Espérate, déjame subir. Sí, mañana hay Warzone. Mañana hay Warzone. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿A qué hora hay Warzone? Quiero pasarte algo, pero... Parece que... No, me acuerdo. Me repuso de esa cámara, me parece que a las 3 y media. Dale, paso. Oye, es para... Dale tu Colin. Dale tu Colin. Dale tu Colin. Dale, dale. Dame, 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 dame. Hice esta. No, gracias. La hice recién. Uy. No hice. Ya voy llegando aquí en Macaco. Mira, estaba... ¿Ahora todos tenemos la misma, como wean? ¿Vamos a mirar alguna wea? Ya. Ya. Ya se va a donde, ¿eh? ¿Para dónde? Ay, sacaste casi a los meteoritos. No, lo sacaron ellos, tío. Ah, se le engüedieron todos los meteoritos. Sí, bueno. Todos los recogecos. Tiki, tiki. Ya, ya no dejaron nada. Dejaron pegar. ¿Qué tengo acá? Corazón carmesí. Un bokeh en corazón que... Vamos a acompañar al Xavi, que hace tiempo que no estamos con él. ¡Lol, mira! ¡Lol, mira! ¡Lol! Es como un poto. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo acá? Bueno, eh... Estoy aplanando. ¿Cuáles son tus intenciones? Están aplanadas. Sería una planísima para poder plantar arbolito. Ah, qué bonito. Era... Era... ¿Un corazóncito? Ah, ya sé. Ah, ya sé. Entró. Yo estaba guardando algo. Otro. Otro. ¿De dónde quieres ir, André? No sé. Explorar. Bueno, que seguimos. Ah, chucha. ¿Me siguen a mí? ¿Cero? No me apena eso. ¿Por qué? Porque... No sé. Bueno, puto. A velocidad atrás mío. No me siento capaz de ser... No me siento capaz de ser... No me siento capaz de ser el... No me siento capaz de ser el... Y era un logro. ¿Está bien? Ah, aquí está el corazón. Sí, bueno. Ah, pero me caigo. Vamos, vamos, vamos. No sé a dónde vamos a llegar, pero vamos. Si podemos, deberíamos destruir todos los... Todos los cerebros que podamos. Puta, chucha. ¿Por qué? Matando cerebros. Hay bastantes meteoritos, ¿no? Sí, como que haya unos meteoritos ahí... Que ponerle bueno. Madero. Uh... La camo no lleva para arriba, no hay más. Mira, mira, mira. Mira, mira. No lleva para arriba, o no lleva para abajo? ¿Cómo era el título de Stuart Eton? ¿Cuál? ¿Un líder? ¿Un líder de Laya? Sí, eso ¡Uy, mira! ¡Ostrellita! ¡Estrellitas! ¿Está bien aquí en el lugar? Sí, está. Yo no conté nomás por el... ¿El Logan sigue vivo, verdad? ¿El Logan Paul? Sí, el Logan. ¿El Logan Paul? ¿Nuestro amigo Logan Paul? ¿Me invocamos la web o no? Yo creo. Procedo, ¿no? Entonces hay que devolvernos. Yo creo que lo van a matar. ¿Dónde apareció? Ha apareció contigo, bueno. Sí, va apareció acá conmigo. Me está haciendo tula, permiso. Nunca había venido a este lugar. Dioma de nieve. ¡No! Me está haciendo pichula, ayuda. ¿Andrea anda en confusión, eh? ¡No! Un par. No tengo un coche, permiso. Bueno. Voy a ir a curar. ¿Por? Yo no puedo salir de acá. Porque... Te veo con poquita vida. No puedo salir de aquí. Ah. No, pero estoy bien. No, 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 no. Concha de tomada, me voy a morir. Me voy a morir. Pero eso me da pena. Ok. Eh... Voy a aguantar. No, no puedo. No tenía la posión de curación en el inventario, güey. No tenía la posión de curación en el inventario, güey. No tenía la posión de curación en el inventario, güey. No tenía toda escondida en el inventario, güey. A ver. ¿Nos morimos de puro güey o no? Sí. No, si nos morimos de güey o no. Pero eso me da pena igual. No sabe igual, ¿eh? Espera, espera. ¡Me caes! ¡Ah! Es que la pasé mal, la pasé mal. ¿Dónde estamos, güey? No, no, no. Estamos subiendo, estamos subiendo. De la salud a un lado profundo. A mí me dio miedo, güey. No, pero ven pa' acá, po'. A ver, ¿qué me da de... De beneficio, güey? De defensa. Es buena, güey. Es muerte de tejido, güey. ¿Qué chucha es esa? Esa sirve pa' carciarte, güey. Con... Con el carmesí, parece. Mmm. No. No. Tengo carmesí de esa hora aquí, creo que sí. Ya han muerto aquí, gente. Sí, me parece que te va a dar carmesí los ojitos, chicos. Qué bien. Adiós, güey, me da nieve. Adiós. Puedes sacar unas fotos. ¿Quieres llegar, André? ¿Ah? ¿Dónde quieres llegar? Al lugar donde no haya ido gente. Fuimos hasta el final, Benanto. No existe ese lugar. Por lo menos. Por lo menos en tema de superficie no existe. Tienen que irte pa' abajo. Ya, pero estoy buscando una cueva, po. Que parezca como una explorada. ¿Cómo veo el número de defensa total que tengo? A la izquierda. O sea, en tu cuestión de armadura sale la parte izquierda. Sí, derecha, derecha, derecha. Yo tengo 19. ¿Tienes más que yo? Yo tengo 15. Yo tengo... Es que tengo eh... casco y pierna de peata. Está bien. Sí, bueno. Voy a guardar material y mierda. Es que me encontré con el miso, ¿no? Le tuve que haber disparado con la pistola, Julia. No le disparé. Puta, la ve. No. No. Está alta. Tengo una presión natural aquí. Una presión encima que yo no quise. No, bien. Creo. Ehhh... Estrellitas... ¿Qué más? Ah, sí, lo voy a guardar. Tengo una coga. Tengo una coga y aquí lo voy a guardar. Voy a comprarme las botitas. Las botongas. Las botongas. Las botongas. Las botongas. Las coadongas. Me la compré. ¿Una coadonga? No puede ser. Te compro la tonta coadonga. Yera, 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 yera. Gerald. Gerald. ¿Dónde es Gerald? Eh... Poción de minería. Yo he dado unas pociones igual. Tengo unos minerales aquí, así que me va a guardar permiso. Entonces este es el famoso castillo. Sí, pero... Más rato tenemos que ir a pitearnos al weón que vive ahí. O sea, al... Al weón que vive ahí, al... Al... Al esqueleto. Hay que pitearnos a ese viejo, hay que destruirlo. ¿Y qué hay más para abajo? Eh... Hay que explorarlo. Otro día yo creo que entero gigante. Es gigante, pero... Te vas a morir. Entra. No, 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 es que... Dije, más para allá. A ver, vamos a ir a unas pociones, eh. A ver, vamos a ir a unas pociones, eh. Ah, ya debería estar el océano, yo creo. ¿Qué tengo acá? Tú, 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 tú. Tararán. Cuando yo soy invisible los enemigos me ven, ¿o no? ¿O solo sirve como para jugadores? Creo que no te ven Pero voy a ir a ver Que hay para comprar Yo estoy listo para ir a pelear de nada Voy a ir a ver que hay para comprar Bueno, yo voy a ir a una bomba yo creo Para poder hacer espacio Ahí Una bomba y una Y una baba Bomba Si, ya no se Creo llegar al océano Bueno, yo llegué más al océano Que nunca lo he visto cuando No salió No salió a explorar a los bordes del mapa Demá hay co- A veces hay que correr en el fondo del océano El de la derecha me lo rollo Terminar respirando bajo el agua es posible Con más o menos Hay weas que te lo permiten Ah que soy idiota Yo tengo un amigo que como que Tenía una cuestión que lo convertía como en hombre pececito Guau En hombre pececillo En un tritón En una tritón En una tritón pero con gusanito y todo Bueno, rico No puedo llevar más estrellas ¿No puedo llevar más estrellas? ¿Y este one? ¿Cuántas tenis? ¿Qué vende? Ah, él vende el mini-diburón Este man Tengo... Tengo tres Blue Kirby Blue Kirby Dice la media mansión ¿Tenís trailer? Ah, pero es que... ¿André? Ah No creo que mi casa es una mansión luego ¿Qué es el tritón? ¿Qué cosa? Una caja de zapatos bien colorido ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué cosa? ¿De qué estáis hablando? Tenía ahí... No, pero... Pero el gatito No te pongas ahí... No te pongas ahí... El gatito no me deja hablar con el weán ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, weón ¿Con el one que está atrás de ese tipo? A ver, tampoco... Con el juego tuve que sacar... Tuve que... Estoy tirando lags Oye, me estoy leyando Hola Te está... Siguiendo una estrella No puedo... No puedo hablar con ese one todavía Creo que el lags se está rompiendo Sí, el lags de... Añoño Ustedes me escuchan verdad Añoño, ¿no? Añoño, ¿sabas ahí? Sí Sí Me escuchan Mira, escuchamos de pano Y el live está... Sí 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 ¿Cómo eso? Que el live se fue a la mierda Lo digo yo, ya se me va a perder A ver... Tampoco ¿Estás perdiendo fotograma? Ah, calidad Parece que... Derechamente... A ver, según él Se está muriendo Déjame ver una cosa No se nos ha caído todavía el agua, pero... Pero está a punto, sí Claro Tápale el... Tápale el... Voy a dar unas bombas Ah, leíle... Son... 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 No... No sabía... Yo pensé que era como una mesa o algo así Lo apreté y salió todo... ¿Qué ha pasado? Como que te... Te vuelvo a laggear de... La dimensión, buen Y te movía ahí de allá para atrás Y... Me había olvidado que tenía ese... Ese geisel Empezaron a pegar distintos enemigos Y no sabíamos como reaccionar Porque... Eran como golpes que te venían de antes No sé... No sé... ¿Cuánto teníamos de mirar otro... Otro cenebrito? Guarda... No tengo piedra... Eh... ¿Verdad? ¿Verdad? No me alcanza para el pechito No me encierran Pero es para que no te mueras mientras Revisáis tu cuestión Es por mi propio bien, decís Por eso... Por tu propio bien Ya... Yo estoy ya entonces Hola, pero es que es live por la chucha A ver... Esto lo guardo también... Pero por... Mientras asegúrate que onda Lo guardo, lo guardo Estoy revisando Perdón... Ahí volviste Yo creo que tenéis que decirle a tu mamá Que se apague en Netflix Oiga... Según esto sigo perdiendo el fotograma Sin parar Ya... Ya... Pero el live... Sí, en todo caso Sí, en todo caso ¿Se ve bien? O sea, no sé... A ver, espérate Eh... Sí, estoy perdiendo el fotograma... Puta... Voy a reiniciar el live... O sea... La página Puta, quédate, quiero... Quiero correr así de rápido Me da pena Acabo de reiniciar la página No sé si está... No sé si está... No sé si está... Real... Estamos nosotros... Saltando encima tú... Y yo se ve... No... Y se ve... Bien... Viola... Como... Que se nota que está ahí... Un fotograma cada... Mil... No sé... Pero... Viola... ¿O está la guía o no está la guía? No sé si... No sé si se nota que está ahí... Espera... Puede ser una pos... Puede ser una pos... Puede ser una pos... Puede ser una pos... Y como... Te hiciste un... Un cosito de malo... Ya... Según esto... Supongo que va bien... Pero... Me da... Bien extraño que esté perdiendo... Tanto fotograma... Qué raro... ¿Por qué realmente no me sale la hora en el TKB? Ya... Ahí está... ¿En el qué? En el TKB me sale como la hora de repente... Que son las 6.25M... No sé... O sea quizás porque está en el lado mío... Porque yo tengo reloj... Nada en bolas por eso... Si yo creo que estáis el lado tuyo... Y está permanente... La hueá extraña... Vamos... No sabía que me podía afectar a mí también eso... Ahí parece que estoy perdiendo fotograma de nuevo... Así como cuando se empieza a mover básicamente... No sé... Estuve perdiendo... Lo manté... Eh... Pasé de haber perdido como... 0.8% de fotograma... Parece que... Lo mantengo... A haber perdido... 4% Uhhh... Eso es caleta... Si... A mí me da un poquito de pena... No te voy a mentir... Un poquito de peninga... Ya pero... No importa... Hemos vuelto... Todo está saliendo bien ahora... ¿Cuánto nos queda para llegar al mar? No tengo ni idea... Llegado... Si ya vas a abrir el castillo... No nos ponemos en el cano... Ah... Llegado... El castillo... Uhhh... Acabar... Buena... ¿Quién rayos? Hay que protegerlo... Es mi mejor amigo... ¿Quién es esta persona? Se llama... ¿Cómo se llama? Charles... Se llama... Charles... ¿A qué le importa eso? ¿A qué le importa eso? Lo que mola es que a veces se forman lagos en las nubes... Que están repletos de peces... Hechos de nubes... Quiero saber cómo... Saben... Ve a pescar uno... Creo que podría ser como... Llegar al cielo en este juego... Sí... Estoy de la flotante... Me voy... Chao... Chao... Bueno va un pescador a la casa... Andrés... ¿Dónde...? Bueno... Lo vamos a echar de menos... No, pero... No entiendo... ¿No puedo ir más allá? O sea... ¿Qué te va a llevar? Como que te va a llevar... ¿Eh? Se ha atacado nunca, no... Voy a empezar a construir un puente... ¿Sabes qué me voy a volver? Otra serie que conozco... Se ha atacado... Ah no, acá... No, acá... No, acá... No, acá... No, puta la we... Mira y el amigo nos sigue... ¿Mañana podemos... Warson preguntar a Toblasio... No sé si mañana hacemos... Hacemos... ¿Cómo se llama? Live de jugando con... Con viewers... Pero... Pero de que lo haremos... Lo haremos... En la semanita... ¿Pero por qué te tiraste? Me caí... Así que no se preocupe... Eso fue como en honor a... A la vida... Choclo hace un pequeño atributo... ¿Para qué? Al Dios del Mar... Pues... Por Timmy... Nada... Cuando salen las botas de... Las botas del cohete... Mantenirmo a menos... La velocidad de las botas... De las otras botas... De las otras botas... Guau... Me voy a tirar... Tanto, bueno... Pero... ¿Pero de cuánto me posaste? Eh... Da lo mismo, weón... Solo quiero... ¿Qué tal lejos podemos llegar así? Me voy a tirar por tu plata entonces... Ya... ¿Pero me compras yo en el lado? Ya... Oye, espera... Ya... Técnicamente... Si sigo haciendo esto... ¿Qué pasa? Eh... Voy a tocar... Como una pared invisible... Y ese es el fin del mapa... Guau... Eh... Los pajaritos acá... Hola... Ya... Adiós Camilo... O sea... Luz... Fulforescente... Fulforescente... Eh... No... No, no tengo nada... ¿Pero es tener luz... Luz verde? No... Ya, chao... No, pero... ¿Caizim? Voy a explorar... Voy a explorar el océano... ¿Pero Simón? Creo que estoy aquí... Creo que estoy aquí al fondo... Esto es un enemigo... Creo que estoy aquí... Pucha, pero que sí... Pucha... Eh... Espera... Hay un... Slime pasando por abajo nuestro... Creo que alcanzó, Álvaro... Creo que alcanzó... Uy... Te van a ver el carrito... Oh... Alcanzó... Alcanzó... Estoy perdiendo ya... Pero alcanzó... Ya... Llegué... Perdí la mitad de mi... Increíble... Ya, ya... Digamos acá... ¿Qué hacemos ahora? Voy a abrir... Espacio con las bombas... ¿Permiso? ¿Quieren volver? Ey... Master4889... Muchas gracias por seguirnos... Buenas más... ¿Tenís poción? Tírate... Andrés... Ven acá... ¿Para qué? Nos va a dar pociones para volver... ¿Así nomás? Ahí hay una... Sí... El... El cineasta, po... Me gusta ese nombre... George Romero... ¿El qué? George Romero... Muchas gracias... Alcanzó... ¿Quién es George Romero? Creo que es... The Night of the Living Dead... ¿O no? Ni idea... Pues... Me quedé sin... Sin... Mira, te... Te digo el tiro... Eh... Estoy leyendo Wikipedia... Para... Mientras voy a hacer espacio... Para romper los... Los corazones... Eh... Pero... Ahora sí... Cuidado el choclo... La casa de... La trampa... Fue un famoso... Con sus películas de terror... Relacionadas con muertos vivientes... Sí... Este es el huevón... Que hizo la primera película de zombie... Como tal... Mmm... Verdad... No sabía que era George... Solo sabía que era Romero... Sí... Maldita... Eh... Pero Juan... Mira... Mira José... Acá estaba todo... Podríamos haber peleado acá... Es que no lo vimos... Creo que del grupo... Es el que menos sabe de este juego... O no... Sí... ¿Verdad? Oye... Sí... Del grupo... Es el que menos sabe del juego... Estoy iluminando con Fermental... Permiso... Yo no puedo iluminar más... Tengo tanto... Pero puedo hacerlo... Yo voy a... Iluminar para arriba... Muy bien... Es que los hay bien muy bueno... Igual le iluminamos casi todo... O sea... Si quieren... Si... Si... Se pegan el pique rápido... Así que reírse si tienen... Pociones... Agua cero... Agua cero gusano... Pistola de Pedernal... Voy a pedirme un corazón aquí... Esto... Creo que falta uno nomás... Por... Por romper... Acá hay uno... ¿No rompo? Eh... Rompeno... Que tenga uno acá... Ok... Consejo... Para matar a la muralla de carne... Usa... Conejos explosivos... En una arena recta... No sé... Hay weón... Chucha... Chucha... ¿Cómo no? Chabrón... Ok... Con mazo... Eh... ¿El consejo? Eh... Los corazones con mazo... ¿Puedo romperlo? Eh... sí... No tengo mazo... Pues gracias por el consejo... Master... Vamos a dar la carta... Te lo sirve... Madera... No, por lo menos... No, por lo menos... Te cuento una anécdota... Dale... A ver... Escribe tu anécdota... Procede a escribir... La weón... Más faneable del mundo... ¿Tus amigos con los que estás tirando Twitch? Sí, weón... Pille compañía... Están en los canales recomendados... Aquí abajito... Así es... Estamos streameando en estos momentos... Sí... Hola... Podéis ver otra perspectiva... De lo que está pasando en el mundo de Terraria... Eso es igual... Como que voy a ir a ver... Eh... Hace que el mundo se sienta más grande... Típico que en la serie muestran varios personajes... En distintos lugares... ¿Por qué no tengo 10 puntos? ¿En volarlo apostaste? No sé... Yo no puedo manipular los puntos... No... No está en mi poder eso... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No puedo darte ni quitarte puntos... Que se se anda cagando gente... No... Si hay... Hay que hacer una investigación... Yo creo... No... Yo creo que deberíamos hacer una investigación... Contra el Kaizen... Que son de rondo... Los fondos de piña... Esa investigación está en curso... Pero eso no quita... Que también hay que investigarte... Es verdad... Entonces... ¿Cuántas veces me han mandado... Recursos humanos? Oigan... No, ahora te mandamos... A la policía de investigaciones... Simón... Eh... ¿Qué pasó? Guíame en alguna aventura... Por favor... Es que no sé para dónde ir... Ya cagó... Es que no sé... Es que no sé... Porque... Antes de todo... Guíame... Guíame... Eh... Está ahí parado... Choclo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debería que era un meterito de Panaman... Mira lo que he comprado... A ver la anécdota... La anécdota de gato volador... ¿Qué compraste? El gato volador... Sí... Una vez viendo... Una de mis... Debería que era una cosa rápida... Y ganó... Y se ganó... 5.000 puntos... Excelente, pues... Es más difícil... Me parece correctísimo... Lo que te pasó... Quieren ir al infierno... No... Pues no al infierno... Si ya cayó... El meterito abajo, ¿no? No caché... Sí... Eh... Ya vamos al... Cabro... Vamos al... Esquereto... Ya... Me parece... Es que tiene que ser... Sí... Ya casi siete de noche... Ah... Es lo que vamos a dar... Escar... Es una muy buena forma de conseguir... Cosas chotas... Quiero empezar... ¿Quieren cosas chotas ustedes, cabro? No... Chotas... Cosas chotas... Ya... Lo que ha dado, pero me ha dado... Pues sí... Lucía, no hagas por la noche... Y todo animal que veas... Lo atrapas con una raíz... Tengo... Una poción de agujeros gusanos... Así que procede a irme a la casa... Vamos a tener eso en mente... Te pasé las pociones de... 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 Yo me voy a suicidar, permiso, ¿no? No, vamos a... Vamos al baño un poco, bueno No me salen canales reco... Está bien abajo, en el Twitch Supongo que es morado con una piña Sí Vamos Pero... Pero no vayan por ahí, po ¡Aventura! Vamos a encontrar su balde ¿No hay enemigos que me maten? Así que están Ahora tenemos la La misión de ir a destruir a un esqueleto El parecer En un reino, por lo que sea Veja, viñe, compañero, enviar mensajes Ah, ahí sí, pues No, hubo como un delay, como que no me dejaba, pero ahí está No, pañado esto, bro No, sí, yo tengo desbloqueado, o sea, que todas esas moderaciones Guayanas que tenían... El Gato Bulacio, muchas gracias por seguirnos ¿Tienes Discord? Sí Con la instalación Discord te sale la invitación Así es Oye, Chavis ¿No vayan a ir? ¿A dónde? A hacerlo en el esqueleto, po Buena Sí, pues, sí, sabemos que venís de donde vengas Un gusto, muchas gracias por seguirnos también Ahí, nosotros streameamos Puras weas Puras weas Se dice Streameamos variedad Streameamos juegos de variedad, hartas cositas Puras weas Puras weas Pero como ¿Qué? Pero me da pena que digas eso de piña No, ya es mentira Tienes tiempo que lo pone abajo la marca, me da pena Lo mal es que no pongas un seguidor así, po Weas, sí La vendí como el olla Ya, mira ¿Crees que la venda bien? Con razón Tiene mil Ya se me fueron todas las ganas ¿Qué quieres que te diga? Si quiere ir de piña va a encontrar Va a encontrar Va a encontrar Voy a encontrar en este canal Soft Park Cuando sonaba como Weas de televisión Si, po Aquí mostramos Soft Park Aquí vemos Vemos capitales Estras de Soft Park Tenemos Rick and Morty Volví de la trabajación Estoy Dead Dice la La nema temática Los viernes tenemos Batman La serie animada Ahí todo el trabajo parece Si, compartimos Con los streamings de Terraria Que con Warzone no creo que Terraria es mucho la verdad Con Benja tenemos una estrecha relación de negocio Y de Amistad Y de Enemistad Y Romance Hay de todo Hay de todo Hay de odio y amor Hay de todo Hay de odio y amor Hay de todo Yo ya llegué Si alguien quiere usar poción de Mujer Bosa ¿No? No, 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 no Me da pena Estoy caminando Estaba a punto de matarlo Y si no se ve y se va el esqueleto De hecho yo estoy pensando Yo estoy a punto de que lo inicio siempre antes Nooo Una historia de amor Mejor que Twilight Tipo Tipo Yo le entro la hoja ¿Pero no has visto Twilight? No, el tempo no Son las 7.50 A mi me gustaría En vez de ver la película Leer el libro Porque... No sé, siento que Sería como algo que... Nunca he escuchado gente hablar del libro de Twilight Solo de la película The Twilight Si El Twilight El Crepúculo The Twilight Song El Crecre El Crecre Oye Benja, tienes talasofobia No tengo idea que es la talasofobia Así que supongo que no la tengo Talasso es de... Un miedo a los patrones o no? Algo así No es como el mío a las profundidades Como las criaturas gigantes O como los espacios muy grandes Como el mar Si, eso Bueno, no... No tengo eso creo Anton se juega a Subnautica Bueno, lo empecé a jugar Y nunca lo terminé Me... Me... Me gustaría jugarlo un día bien El Chey lo jugó o no? El Chey lo jugó o no? No, no No, no No, no Eso Si, Apsu Era muy bueno Era muy bueno El término talasofobia Es de uso común en español Para referirse al miedo al mar O al océano Y por extensión El miedo al agua Se forma a partir de la voz griega Thalassa Que significa mar Más phobos Que significa Mierda Mierda es increíble Ya faltan... Dos personas en cama Para matar el caellera Un poco de cultura Un poco de cultura Un poco de cultura Pero es que... Yo estoy... Un poquito... Colapsado por los enemigos Bueno, acá nos dice Hola soy Numeritos Buena Numeritos Como? Te voy a decir Numeritos Ah, se llama Numeritos Sois numeritos al habla Me gusta tu personalidad Me gusta tu personalidad Vale cabros Son las 9 Vamos Un queda para abajo Te estoy yendo Es que estoy Es que este server Lo estamos fando entre nosotros No mas Si Oye espera Me acaba de seguir Zenequil Muchas gracias Zenequil ¿Puedo jugar con ti? No No No, sorry No Hola amigos Gracias Estaba rodeado No podía seguir avanzando André Ah Cualquier cosa... Seguro Tengo que grabar esta pelea Tengo que grabar esta pelea Tengo que grabar esta pelea Si, ya esta full server Cualquier cosa... Bienvenido a este Muchas gracias Dope y Gen Nos aceptan devoluciones Jajaja Dopamine 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 El meme El domingo El domingo ¿Qué es la dopamina? La dopamina es una cuestión química Que... Que... Ah... Tienes que lo habían activado Me vio mas miedo que la mierda Pero con el chetumere No, pero no Me quiero poner la... La mierda Que bonito este esqueleto Me gusta Me cae bien Hay que evitarle ojalá las manos primero Si, en eso estamos Si Creo que no puede... Eh... ¿Ves? No puede volar Hola Hola ¿Dónde está el conch... Ah, está ahí arriba, puta la wey Si, está... Se solía el techo, pero no ¿Dónde lo pudí? Ya cago, yo creo este, man No tengo como ir para allá ¿Morí? Nooo No morí Con... Con ganas Anemon hepática Acá de llegar y mandó un perrito Ahí despriman los brazos, bueno Pero como morí así Ya... Qué pena No, pero... No morí ¿Cómo me puedo tipear eso usted? No... Tení... Con una poción ¿El gusano? Creo que sí El agujero gusano, sí, ma Puede ser agujero gusano No creo que lo tenga No creo que lo tenga Hidratación 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 Muchas gracias Agujero gusano 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 No, tengo que pasarte toda. Te tengo que pasarme una. Ah, bueno. You are gay. Exacto. Com. Com. Ah, yo era igual. You are gay, XD. ¿Cómo ni? No. No tengo botas para una caída tan alto. ¿Y cómo lo ocupo? Abre el mapa y... Y selecciona uno de los cabros todavía. Tenéis que mover el mapa. ¿Y cómo mueve el mapa? Abre el mapa. ¿N? Tiene que ir con esfuerzo. ¿N? Sí, N. Tampoco se puede preguntar. Alman. Estamos jugando con un seguidor de esta área. Estamos jugando con un server de amigos nomás. Perdón. Medio morí. En la semana pasada estamos jugando. Voy a teletransportarme con el Choclo. Choy toma una... Cuidado, cuidado. Hola. Soy un tipo muy simpático. Dicen los numeritos. No me caes. No. Tengo que ir a guardar cosas a mi coja. Ok. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué? ¿Cómo me hizo tanto daño? ¿Cuándo me hizo tanto? Es que hay una... Mira aquí hay unos pinchos. Tengo que hacer más... Voy a picarme a este mago, ¿eh? Ah... Ya. Ya vi. Ahí. Hola. ¿Dónde están? Cuidado. ¿Dónde sale? Ahí está. Al chico. No, mierda. No. Maldísimo. ¿Cuándo se murió? Uy, cuero. Y eso hace daño, ¿no? ¿Tiene llave? No. Claramente no soy el mejor jugador de este juego. No se puede picar nada de esto. Para acá, para acá, para acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay que echarle una bomba, o sea. ¿Y bombas ya? Ah, para acá, ¿eh? Vamos a dar falta tu agujero, don Rodpud. No, no es por arriba, ¿o no? Ya que estamos acá, vamos a aprovechar. Ok, vamos. Por acá, no por eso. Un largo camino para abajo. La pantera es la wea, vos cabrón. Un largo camino para abajo, guau. ¿O no es por arriba? Un largo... Ahí está. Camino para abajo. ¿Qué pasa? No, pero... Cabrón. Cabrón. No era por arriba, LOL. No, pero cabrón, es por acá. Pero qué... Hermano, si estáis donde vivimos estábamos y no... Y no, no estés haciendo nada, te vas a sacar la concha de tu madre. No, pero... Es verdad, weón. Es para acá. ¿Con quién debería teletransportarme? Uy, no, estamos acá. Pero... Se hace un novio, pues, weón. ¿Simón? Hola, weón. ¿Qué estábamos haciendo? Hola. Hola. Yo tengo un muñeco vudu. Ah, ¿de qué? ¿En serio? ¿De qué? Un rastrero. Un rastrero. Tranqui Gato Gulacio, si no me ha terminado el stream exactamente a las 9. ¿Ah, no? No, por ahora. Ah, está la... La mecánica. Ah, no, por romper esta weón. Es que hay un corazón ahí arriba. No. Muy de pena. Oye, weón. Que de verdad me tienen chato con la reacción. Me tiré aquí al hoyo con todo lo weón. Pero... O sea, ¿te molesta cuando reaccion así por cualquier muerte? Solamente las tuyas. Ah, estas sí que eran las mías, pero la verdad es que las de bastante. Me tiré todo el poto con la B. Puche. Es que sí. Pero te creo que arriba hay una... Bueno, entonces vamos a dejar de reaccionar, po. Ya no me importa tu muerte. Nunca me va a importar. No, no me morí. Puta le voy a... Vine por la recompensa de los Cod Points. Excelente, po. Reacciones. Podéis poner el... Exclamación... Exclamación Cod Points. Ah. Down. Espera un momento, ya que se haya conseguido que funcione el Wispy. Ok. Ok. ¿Cómo se cierran los cofres? ¿Quién necesita parte madera? Eh... Hierro para eso. Increíble. No sé. ¿Para qué sirve a nada estas cosas? Vamos a hacerlo aquí, güey. Espera, güey. Mientras solo... Oh, no, 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 no. ¿Qué es eso? Hay que seguir bajando si queremos esperar más. Bueno, vamos. Bueno, aquí podemos... Voy a hacer unos cofres, unos guayas de carmesía ahora. ¿Aquí podemos sacar algo? ¿Quién necesita? Mmm... Voy a sacar los libreros. Mmm... No tengo los minerales acá. Acá. No, venimos aquí para decorar la casa. ¿Quién es vos? No, tú chiste por eso. Venjager, vos. Lindo, venjager. MMR. A ver. TBN. Es morido, güey. Hay una millon del hueco. Millono del hueco. Viene un hueco rojo de fuego para ustedes. No, no, no. Viene una hueca roja. O sea, de fuego para ustedes. Una rueda. Por venir, me dice Se me olvidó, vine tarde, no importa ¿Cómo te muriste? Ah, en una espina Oh, sí la veo A ver Así que tranqui Tranca palanca Uh, no me queda nada de vida Don Kessim Trancame la palanca Leonardo DiCaprio Buenísimo Leonardo DiCaprio No te me olvidé que tengo mi Exactamente No te muero No tengo No tengo Una picota Ya me alcanza para todo esto Me alcanza para la picadora de carne Y me alcanza para el hacha Bueno, yo tengo que tomar Si pueden tratan de devolver Es un martillo O sea, no sé Si quieren Pero tengan cuidado Obvio Pero no caigo para el lado derecho No, no tengo video Oye, pero hay algo ahí abajo Me decía por la animación ¿Qué es eso? No, pero no sé si la animación es pedigna ¿Dónde hay algo? Claro, pero por eso Me da miedo eso A mí también A ver, por favor No ¿Qué güey? ¿Pero cómo? El esqueleto como que Traspasó las murallas Putala güey Es un mago ¿Puedo tapiarme para allá? No era esqueleto normal No, no, no puedo tapiarme para allá Es el esqueleto mago normal Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé Oh, Dios XD Bueno, Choclo Bueno Choclo Verís como Venom Así Tirando web para todos Sí Es bacán En Halloween salen eventos bacán en este juego ¿Halloween? 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 Yo tengo literalmente como un poto siguiendo Por eso a ti te he hablado Ah, Luz No sé que lo decís por ti No sé que lo decís por ti Lord Q Es terriblemente difícil caminar así, pero no estoy logrando ¿Caminar cómo? Haciendo Venom ¿Haciendo Venom ahora? Sí, por Quiero morir Quiero morir, chucha No, para ni morir Chucha Por favor no Quiero morir, chueg Quiero morir No, chueg Oye, ¿Puedes seguir soltando? Ya, bueno Vamo 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 Camilo, únete a la diversión Sexo Sexoooooo Está buena su vista caballero Espera, ¿Podemos coordinarnos o no? Uno Dos Tres Ah, no, no Uno De nuevo Eh, ¿qué más vamos a salir bien? Uno Dos Tres Eh, consumir drogas Ya, coño, mira, deja un chanchito, yo no tengo la galera ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tres! Ah, pero... J, pero el quiero Casi, casi, casi Estoy Eh, como no sé si alguien ha venido como al extremo del lado izquierdo, yo me voy a ir al lado izquierdo a irme al extremo Está bien, po Tremendo Mira, casi Sí Ah, el extremo izquierdo Estoy yendo para allá Ya, ¿Vamos para el extremo izquierdo? ¿Qué costumbre? Ya fuimos al extremo izquierdo, po ¿No? Ah, y aquí cayó el meteorito, po Ah, con chato de negocio de hocico, vamos Vamos, vamos, vamos No sé quién habla No sé quién habla No sé quién habla Pucha Sí, es que son... Son seis voces Entiendo que se puede confundir Ya cada una haga su presentación Yo soy Andrés Me esperaba que va a hacer esto Yo soy Camilo Ah, yo soy... Xavi Ah, yo soy... José Eh, yo soy... Simón Ahora cuando se descubre que todo esto es como el... El Andrés estoy viendo como... El Andrés estoy viendo como... Personas múltiples Y no están dominicanos El día en que... El día en que Piña se separe Y el Andrés streameando No pudiendo soportar que nos separamos Fíjense como títeres de papel Sí No puedo imitar la voz de MGR No puedo imitar la voz de MGR No puedo imitar ninguna, pero... La MGR menos Yo creo que la de Simón te salió de mano Sí, yo también Mira, hasta ahora mismo estoy hablando con el Simón Cache Me confundo Joder, me está derriendo la cabeza, me fue, pero... De ahí esa risa la hice yo No me di ni cuenta De no creerse Tenemos que encontrar al Don Macaco ¿Tenemos? ¡Macaco! Yo creo que sí No sé ni para qué vienen Si yo me voy a llevar Tormentorito Yo quiero estar con mis amigos Sí, pero yo me estoy llevando Tormentorito ¿Y a mí que me importa eso? Sí, pero es que yo me voy a llevar Tormentorito Ya, pues, bacán Sí Yo lo único que quiero es estar contigo, ¿cachai? ¿Tení hermanito? ¿Cómo? Tenía hermano Tenía hermanito Tengo una hermana, es mayor No, yo te estoy preguntando hermanito Ya, pues, pero te estoy diciendo lo que tengo No, a ver, entonces no me sirve, no tenía igual lo que tenía ¿Tú tenías hermanito? Sí, pues Buenas, ¿cómo se llama? No, 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 no sé ¿Cuál es su root? Donde íes? ¿Vas a hacer elección? Estaría buena eso, no Gracias, que lees las mismas Es que nadie me dijo nada Yo soy el Macaco Tengo bastante nombre, la verdad, así que nunca sé cuál usar cuando me cuentan quién soy. El demonio. Estamos en proceso de hacer unas tarjetas de presentación. Pero como digo, están en proceso. Estarán bonitos. Cuando lleguen estarán bonitos. Esperemos que sí sea. ¿Y quién la está haciendo? ¿Tú? ¿Yo? El departamento de arte, pero parece que anda medio fallado. Parece que los materiales... Sí, no funcionan como deberían. Los matinales no funcionan como deberían. Tampoco. Puta, es que me quedé muy atrás de ustedes. Ustedes saben... ¿Puedes ampliar el hielo? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. No sé. ¿Podemos ir a hacer? Yo estoy haciendo... Nada, estoy como plantando árboles. Igual estoy como paseando, mi hermano. Nada, luego. Nada, no bajo el sol. Mejor que eso. No, no. Mejor que eso. De hecho, ahí hay Andrés que en este juego está la llave espada. ¿Cómo? Según lo que leí en Wikipedia. ¿Hay una llave espada en este juego? No, no. Estaban leyendo la Wikipedia, no sé. Otro. Terrania pedido. Si, si, si... Si, si, si... Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si. No, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 para que no lloren los colegios pero no y con esa actitud no van ganas ok cabros chicos las pociones de teleport se encuentran nomas? se pueden comprar? creo que si las pueden comprar creo que hay un guan que van de pociones lo encontrais y lo encontrais no se si tenemos ese guan de las pociones si no creo que no para el próximo capitulo podríamos hacer mas casita puede ser la villa de jamin leopoldo guerrero roja no 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 la villasexo esta villasexo me refiero a la villa de las viviendas sociales no porque la viviendas sociales la viviendas sociales es la vía Q la viviendas pero no tuvo una hay que hacer una fiesta con eso llévame a algún lugar bonito para nuestra primera cita no se que lugar bonito hay aquí eh conchito madre te van a dar el evento de Warzone te van a dar una tarjeta de visita te van a dar una tarjeta de visita y creo que eso nomas y un iconito solamente si estáis en el evento si no si no estáis porque hay una nube en el fondo que es como una calavera como? hay una nube en el fondo que es como una calavera en que idioma estáis en el inicio estamos con el Venha no la veo bienvenido a Warzone bienvenido a Warzone bienvenido Warzone la tarjeta de visita es la tarjeta de visita es como esa cosita que te poní es como en el nickname es como decorativo hay los barracones vengo a contar que el segundo nombre del Venha era lo más top secret en el colegio se enojaba si lo decías uuuu pero eh en serio? si y ahora? ya me aclaro porque todo chile lo conoce todo chile? si leopoldo? lo dije igual igual ahora todo chile lo conoce nooo no me tiro no no yo me llevo al mundo permiso ese era o no? siempre desconectado oye pero ese era o no? que cosa? no se pues cual es el segundo nombre? guerrero guerrero si guerrero es su nombre guerrero 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 mira gato bulasio le infectamos el bichito de terraria y dijo estaba jugando terraria volvi buena el bichito no se donde te estoy llevando Andres no me importa porque estoy contigo y eso es lo más bonito me parece correcto yo creo que lleguemos a un lugar bonito y terminamos el live no? es que no estamos haciendo nada ahora mismo y llegamos el rato y llegamos el rato cual es la misión que podemos tener para el siguiente live? voy a cachar que jefe sigue pero lo que tengo jefe lo que tengo jefe lo que tengo jefe no no pero dificultad digo yo más que nada usted tu puedes volar yo no debería y comprarte unas botitas cohetes pero pierdo toda mi plata todo el rato ojalá we te falta un chanchito de esto mira y puedes guardar todas tus cosas de hecho si andais conmigo con las cosas lo puedes pedir y puedes guardar tus cositas ahí es como un confraterender del minecraft como que yo no puedo acceder a tu item ahí mira está bueno eso está difícil jugarlo en celular bueno en terraria en celular es terriblemente difícil jugarlo no tenía idea que se podía hacer eso no se está para todas las cons... está para todas las plataformas parece el terraria si está para la virtual boy está para la... está para la gameboy está para la atari está para el sega z1 para la... para la... para la... para el mandabok está para la consola del kfc la cachaste esa consola es verdad que salió esa web se me ha olvidado pero... se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado la consola del kfc que hubiera más buena hubo que hay una estrella proceder a tomarla en play creo que no no si está en play al menos yo lo tenía en playstation vita cuando la playstation vita existía es verdad que eso existía ¿tu viste una playstation vita? si wow de los 3 hueones fue uno de los 3 hueones chilenos que juego era bueno de la playstation? bueno había uno que se llama gravity rush que era muy bueno has escuchado cosas buenas de ese? pero nunca lo viste creo que salió el 2 en... en play 4 hace un tiempo pero no tuvo mucho éxito de hecho pasó muy desapercibido triste pero el 1 re... re viola te lo aprueba el call of duty de esa consola fue de mierda el advanced warfare? no era como un black ops pero para evitar ah no cacho como que nadie lo recuerda no es tan malo que nadie lo recuerda hola hay que engancharte aquí mira ehh chai que? tomo cocina pollo invertiría mi plata en eso osea si yo vendo pollo por twitch tu lo comprarías me voy a sacar un negocio de pollo permiso no? te vienes o no? me vendo pollo por twitch cada vez que mejore mi arma una te la voy pasando a baño estoy atrapado no puedo hacer nada me parece un gran negocio si 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 cada vez que mejore la herramienta me la voy saltando para que ahi tengais estoy tirando una cuerda me encanta gracias a cambio son 50 lo que se te llego la cuerda? como? esta como en el agua esta como en el agua como que mi cofre me cago con la con los ah no aca esta con los anacardos siiii con los ricardos aqui hola tenis que saltar y apretar para arriba si 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 que no ah no puedo mori que te mato? hay un ociélago me habia fijado que tenia poca vida ya entonces juntamos la casita y terminemos el lake ah bueno tienen esa posion de recuperacion si es que quieren que estan lejos tengo 23 posiones de recuperacion hermano leo dice que perdió todos sus puntos del canal en una apuesta no esta igual que yo yo perdí todos mis piña puntos del canal de los chiquillos en una apuesta fue terrible porque apotaste 40.000 de un degenerado pero si ganaba básicamente pero igual que apuesta era? era una forma de niñata de la mesa pero bueno me cortaron niñata de esa vez pero cual era la apuesta? no me acuerdo ah era estabam jugando gta y era si Javier ganaba o no ah ah y ganes eh? si brigio mira el rejano primero pero con crecias eh ya estoy arriba estoy rey para los ranked aquí bueno y quien me da pena que a la gente no le guste tanto Warzone osea no te guste tanto terraria esperad 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 es el problema ese fue cuando tenis como ta tu comunidad en Warzone que se llama tan x7 ganga eh? ah pero nooo oye igual queda poquito no se si quereis sacarlo todo mira tengo a 200 min pero que esta pasa? no a finalizar Vamos a finalizar. Eh, no sé cuánto sacaste, Cholo. Doscientos veintitrés. Con eso igual la armadura de meteorito, ¿no? ¿Ya salí? No, no te la hicimos. Igual necesitamos para todo. Es que sí. Yo tenía cien y me hice tres piezas. O sea, dos piezas de tres. ¿Van a venir o no? Yo estoy yendo. Es que estaba con el Andrea y se murió y yo estoy yendo a patitas. Es que ahora tú usar de Tik Tok. Si ponéis exclamación red, te salen mis cositas. Y el caballero de Simón, ¿está enamoradito? No lo veo. Te sale el Instagram, te sale el Instagram. Está muy lejos. Ah, está muy lejos. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, no sé. ¡Mierda! Yo estoy llegando, estoy a mil piezas todavía. ¡Mierda! Que se lo llevaba follando Suele pasar en la vida ¡Pillapuh! ¿Dónde está el simulation? ¡No se! ¡Simoniendo! ¿Estoy volviendo? Ustedes no tienen que decir Mientras digan cosas es bacán Porque así mantenemos la conversación dinámica Con el chat Eso se agradece Galeta Y eso es muy importante dentro de Twitch Con tu comunidad Esa es parte fundamental De ser streamer La parte fufufu Y entonces Esperamos a Simón y Chau Sí, gracias Lo necesitaba Quiero morir Tranquilidad ¿Por qué querí morir? ¿Lo puedo? Porque estaba esperando ¿Qué onda, Simón? Fuimos a buscar el meteorito Y no tengo que ver Pero muérete Mátate Bueno, nos vemos Nos vemos mañana en un éxito de Warzone Pero aléjate de mí Gracias Aléjate de mí, amor Me encanta que tengáis una pistola láser De hecho, yo creo que más meteorito no necesito Porque me dice armadura entera Y ya me dice Está guay, así que yo no necesito más meteorito O sea, vamos a terminar ahora en breve Es un gato fácil ¿Cómo se abría el mapa así como a lo grande? Con M Ah, con M Increíble ¿Qué cosa? Oye, le falta ¿Qué borrera está ahí? Ya, pues, Simón Te estoy viendo ahí en el mapa No lo borré Me apena Pues si no lo borré ¿Qué hora ha sido? Yo tengo un mazo Esto no lo borra Solo lo que le hace cambiar de color O sea, de color, de forma Mira, está hecha de cosas Yendo a retardo, Simón De ir a sacar la chucha Sí, estoy viendo cómo se han encontrado Y se están agarrando a palazo Baja el agua a un punto Si te hidratas 300 puntos Pero no, por el piño se me murió No, me quiero seguir vivo Igual, es que no, no puede No puede, no puede estar explorando Mañana, ¿qué hora vas a hacer stream? Está el calendario en el canal Podéis poner como Exclamación, calendario Y que te lleve ahí Sí Podría hacerlo Pero está el calendario En literalmente la pestaña Que dice calendario O O agenda Creo que también dice en español Agenda política Agenda política Agenda política de Benja GR ¿Cuál es la agenda política de Benja GR? Jugar Warzone Ser nazi No, jugar Warzone Siendo nazi Jugar Warzone y de todas las cosas lo mejor posible ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? Por la reputa Ya, es bacán el juego Oye, pero Miren a la wea Mucho rumor Oye, pero ¿Por qué le tratáis de pegar el juego? Hay que destruirlo Pero wea Deténganlo Deténganlo Chao No, pero Es que Es que Ya, listo Ya, listo Gente, estamos todos acá Salten Soltemos Este gran final Eso mismo Eso mismo Esa es la emoción que quiero Esa es la emoción que quiero Macaco, macaco Es un macaco Es un macaco Es usted amo Macaco Sí Muy bien Macaco chupando pilula azul Es usted amo Es usted amo Macaco Como eso Es usted amo Bueno Eso Eso sería todo por el día de hoy En Terraria Hicimos muchas cosas Yo morí muchas veces Y ves que Hero Live Un gusto Trabajar contigo de nuevo Me parece correctísimo Y también me voy a despedir mi like Disparos patria Por el Cholo El Cholo Mota Bueno, me voy de este mundo Adiós ¿A poner la cámara full por mientras? ¿Puedo ir despidiéndome? Disparos por el Cholo Mota Que chuchitumare Eh ¿Te despedís tú primero o yo? Te quiero ¿Cómo querés? Nada pues Aquí Piña Live Está la pura que ver con los láser del macaco El canal de YouTube Donde subimos muchos likes bonitos También tenemos Piña y compañía En Instagram y en TikTok Y también pueden irse en Discord Todos los links abajito Y en los comandos También tenemos donaciones Link disponible abajito Para que nos den Plata Muy bien Tenemos Piña y compañía En el canal de YouTube Donde subimos videos bonitos Y durante la semana Se nos viene Warzone Se nos viene GTA V Se nos viene Night in the Woods South Park The Stick of Truth Badman Arkham Asylum Conker's Bad Fur Day Y Se me pasa algo Terraria por supuesto Terraria Adiós Muchas gracias por hacerte por acá Nemona Y Eso Muchas gracias a todos Por estar aquí A los nuevos seguidores Muchas gracias También eso Muchas gracias por seguirnos En este día tan bonito De Día Día Eh Eso ¿Algún comentario Gente? Estos son días especiales Son días especiales ¿Sandías especiales? Son días especiales Eh No No Gentecita Y yo voy a cerrar el terraria Permiso Ya bueno Eso sería entonces Muchas gracias por ver Y hasta la próxima No 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 Voy a tener Transmisiones 3 2 1